Siguiendo el curso, reiniciando el curso del tema módulo de hoy, el primer tema va a ser sangrado digestivo alto no varicoso. Lo va a dar la doctora Juliana Suárez Correa, especialista en gastroenterología y endoscopia digestiva, especialista en cirugía general, profesora del Departamento de Medicina Interna de la Universidad Libre, profesora del Departamento de Medicina Familiar de la Universidad Javeriana, gastroenterólogos asociados en la clínica Farallones, miembro asociado de la Asociación Colombiana de Gastroenterología y de la Sociedad Colombiana de Endoscopia Digestiva. Doctora Suárez. Muchísimas gracias. Agradezco a la Asociación Colombiana de Gastroenterología, en cabeza de su presidente, el doctor Juliado. A la doctora Viviana Parra, a los coordinadores regionales, por esta invitación. Yo les voy a hablar de la urgencia más importante de la gastroenterología, porque es la más frecuente. Es un tema enorme, quedaría para todo un simposio, pero vamos a hablar de puntos importantes. La definición, el sangrado digestivo alto es aquel que se ubica por encima del ángulo de traits. Las manifestaciones clínicas, la hematemesis, las melenas, que se dan a partir de una pérdida de 50 a 100 centímetros de sangre en un periodo de 14 horas, pero podemos tener sangrado digestivo alto con manifestaciones bajas, con rectorragia a partir de 1.000 centímetros, hematoquesia y puede haber compromiso hemodinámico. En Estados Unidos, donde tienen más datos, sabemos que es una enfermedad que se presenta hasta 78 casos por 100 mil personas. La mortalidad no ha cambiado, a pesar de todos los avances endoscópicos, sigue siendo 10 por ciento y se cree que es por la edad avanzada. Cada vez tenemos personas más longevas que tienen comorbilidades importantes y hasta un 60 por ciento toman aines antiagregantes, anticoagulantes. Es la enfermedad del dilema de la edad avanzada. La causa principal de sangrado digestivo alto son las úlceras pépticas, hasta en un 60 por ciento, seguida de otras lesiones como la esofagitis, la duodenitis y las úlceras pépticas son causadas por aines, consumo de aspirina y principalmente la infección por helicobacter pylori. Es bien importante comprender que si bien la endoscopia es un pilar central del manejo de la hemorragia digestiva alta, no es lo primero que debemos hacer y primero debemos reanimar muy bien el paciente en una etapa inicial de evaluación de su estado hemodinámico, hacer un adecuado triaje, definir si el paciente está inestable, si tiene comorbilidades, porque son las que van a complicar el escenario del sangrado digestivo alto y definir si puede ser manejado en piso, requiere cuidado intensivo o incluso podría ser manejado ambulatoriamente. También es importante el manejo posendoscópico y en eso también vamos a dedicar unos minutos. Debemos estar familiarizados con una escala de estratificación de riesgo porque esto es lo que va a definir cómo tenemos que manejar el paciente y si bien existen muchas escalas de clasificación, la de Blatch for Glasgow sigue siendo la escala más utilizada y la mejor validada. Si tenemos un paciente con un puntaje de 0 a 1, puede ser manejado ambulatoriamente y si el paciente tiene dos puntos, debe ser manejado a nivel hospitalario. El manejo farmacológico con inhibidores de bomba de protones cambió la historia de esta enfermedad. Realmente ya no operamos sangrado digestivo alto a la madrugada y podemos utilizar cualquiera de estos inhibidores de bomba de protones, omeprazole, pantoprazole, es omeprazole. Van a disminuir el sangrado activo, el riesgo de sangrado y van a disminuir los estigmas endoscópicos de sangrado, es decir, van a disminuir el forres. También sabemos hoy en día que aceleran la cicatrización de la úlcera, lo cual es supremamente importante. Debemos administrar un bolo inicial de 80 miligramos endovenosos, seguido por una infusión, pero hoy tenemos evidencia que nos dice que podemos manejarlo en bolo también, cada 12 horas. Y es importante también, lo menciona tanto la guía americana como la europea, si pensamos que estamos ante un paciente con un sangrado importante, podríamos utilizar un proquinético como eritromicina. El problema con esto es que no siempre está disponible y tenemos que tener en cuenta que está contraindicado en pacientes con CUTE largo. Vamos a hablar de escenarios que son importantes. ¿Cuándo transfundir? Entonces, si el paciente está estable, optamos por una transfusión restrictiva, solamente si el paciente tiene menos de 7 hemoglobina. Si el paciente está estable, pero tiene una enfermedad cardiovascular aguda o crónica, aquí la transfusión es más liberal y transfundimos a partir de 8 gramos por decilitro, con metas que están entre 10 y 9 de hemoglobina. Y hay un tercer escenario que no es mencionado en la guía americana ni en la europea, pero lo mencionan las guías Prodigest españolas, que están dedicadas solamente a transfusión en sangrado digestivo alto, el paciente que está en una falla orgánica múltiple, debemos ser un poco más liberales y transfundir a partir de 9. El paciente anticoagulado, esto cada vez es más frecuente, lo aborda muy bien la guía europea y por eso lo traje. Pacientes que estén con un antagonista de la vitamina K y estén inestables, debemos utilizar vitamina K a bajas dosis sumado a un concentrado de complejo protrombínico o plasma fresco congelado. Y si el paciente está con un anticoagulante, estos más nuevos de un anticoagulante directo y está inestable, hay que suspenderlo, hay que considerar la utilización de un antídoto específico y si no tenemos antídoto, complejo protrombínico. Ya hicimos la endoscopia, ya controlamos el sangrado cuando reiniciar. Entonces, el momento para reiniciar es en 7 días y si el paciente estaba con un antagonista de vitamina K, debemos considerar después del sangrado digestivo, pasarlo a un anticoagulante directo. ¿Qué pasa si el paciente está antiagregado? Otro escenario que ya se volvió frecuente también. Entonces, dependiendo del estigma de sangrado, si es un sangrado de alto riesgo, FORRES 1A, B, 2A o 2B, si está tomando aspirina en profilaxis primaria, no debemos suspenderla. Pero hay que tener en cuenta que la profilaxis primaria casi que está mandada a recoger y debemos después del sangrado analizar por qué el paciente lo tienen con aspirina. Si el paciente lo está tomando por profilaxis secundaria, no debemos suspender la aspirina. Si fue interrumpida, hay que reiniciarla en los 3 a 5 días después de la endoscopia y la hemostasia. Y si el paciente está con terapia dual, es decir, por ejemplo, ASA y clopidogrel, debemos continuar la aspirina y suspender el clopidogrel. Teniendo en cuenta que hay que iniciar lo más pronto posible el segundo antiagregante, porque a partir del quinto día, y esto ya está estudiado por metanálisis, aumenta el riesgo de un infarto y a partir del día 14 aumenta el riesgo de un evento cerebrovascular. Hablemos de la endoscopia digestiva alta. Ya han pasado varias diapositivas. Entonces, yo voy a recargar todo el tiempo que la endoscopia llega después de un adecuado manejo inicial, resucitación, estadificación y triaje. Entonces, ¿cuál es el momento ideal para realizar la endoscopia digestiva alta? Esto ha sido estudiado también muy bien en el estudio del LAU, que es un ensayo clínico controlado con más de 500 pacientes. Fueron aleatorizados hacia tener una endoscopia temprana en las primeras seis horas y el segundo grupo, una endoscopia considerada… Perdón, menos de seis horas era una endoscopia que se consideraba urgente y el segundo grupo fue aleatorizado a un periodo de hasta 24 horas, es decir, una fase de reanimación inicial larga. ¿Qué se encontró? No hubo diferencia en la mortalidad a 30 días en ninguno de los dos grupos, y tampoco fue diferente el riesgo de resangrado. Es decir, es similar a hacer la endoscopia en las primeras seis horas o hacerla temprana en el periodo de 24 horas, en cuanto a mortalidad y riesgo de resangrado. Pero el estudio tuvo un hallazgo muy importante, además. Los pacientes que recibieron una supresión de ácido toda la noche tuvieron menor estigma de sangrado en la endoscopia, es decir, tenían un Forrest sin estigma de sangrado digestivo de alto riesgo, y no necesitaron casi intervención endoscópica. Les va mejor, es mejor reanimar, es mejor esperar. Y en esto muchas veces a nosotros nos llaman dos, tres de la mañana, venga, venga a hacer la endoscopia que el paciente ya está aquí, ya llegó. Nosotros siempre vamos a preguntar por la reanimación, vamos a ser insistentes en esto, es por estos resultados. Es mejor que el paciente reciba el IVP. Entonces, ambas guías, la guía europea y la guía americana, recomiendan que hay que esperar. Los pacientes que se les hace una endoscopia muy urgente antes de las primeras seis horas, tienen peores resultados, ¿sí?, en cuanto a los estigmas de sangrado. Y los pacientes que están hemodinámicamente estables y no tienen matemesis, pueden esperar hasta la mañana siguiente. El diagnóstico endoscópico, perdón, sigue siendo clave clasificarlo según la clasificación de Forrest. Y definitivamente, una úlcera Forrest 1A que no es intervenida, tiene un riesgo casi del 100% de resangrar. La 1B hasta 27%, la 2A hasta 10% y la 2B hasta 33%. Estas son técnicas convencionales de sangrado, pero hoy en día tenemos todo esto, ¿sí? Pasamos de solamente la inyección a terapias que son inyección guiado por ultrasonido endoscópico, terapias térmicas especiales con GRASPER y coagulación de bajo voltaje, clips mecánicos en garra de oso, que se colocan como sistemas de ligadura con banda endoscópica, hasta los hemostáticos tópicos. Voy a insistir en esto porque la terapia dual en lesiones de alto riesgo, especialmente Forrest 1A y 1B, disminuye el riesgo de resangrado y la necesidad de cirugía. Con suficiente evidencia, me encontré al menos cuatro revisiones sistemáticas y metanálisis que dicen que en 1A y 1B hay que utilizar terapia dual. Es decir, no es suficiente inyectar la úlcera, hay que utilizar terapia térmica o hay que utilizar terapia mecánica con clips. Entonces, si yo tengo un paciente con Forrest 1A y 1B, debo inyectar y hacer terapia térmica o colocación de clips. Pero ya podemos predecir si un paciente va a tener una dificultad y una úlcera de alto riesgo de resangrado, ya están definidas como úlceras mayores de 2 centímetros, con vasos muy grandes, con tejido fibrótico excavado y áreas vasculares de alto riesgo, como son las gástricas izquierdas. Entonces, aquí ya especialmente la guía europea recomienda la utilización del clip OSTC, que es Over the Scope Clip, el clip en garra de oso, obesco o padlock. Si tenemos un 2A, la guía europea especifica que podría ser suficiente la monoterapia de inyección mecánica o con clips. Y si tenemos 2B, las guías están insistiendo en remover el coágulo, liberar el coágulo, ver el vaso e intervenirlo. Aquí tenemos entonces terapia térmica de contacto con forceps hemostático, este es el de colon y este es el de estómago. Se debe utilizar bajo voltaje, coagulación suave en pulsos. Este dispositivo es especial para lugares difíciles, por ejemplo, duodeno pared posterior, curvatura menor. Pero si tenemos terapia de argon plasma sin contacto directo, lo podemos utilizar. No es que no lo vamos a utilizar, todavía se utiliza. Y fue comparado en este ensayo clínico controlado muy bien versus el forceps con coagulación suave y le fue muy bien. No hubo diferencia estadísticamente significativa. Bueno, los clips no son nuevos, venimos hace 40 años hablando de clips, pero esto ha avanzado mucho en cuanto al agarre, ahora rotan, ahora perdemos menos clips en el disparo. En este estudio que fue publicado este año se comparan absolutamente todos los tipos de clips y no hay diferencia realmente estadísticamente significativa de uno a otro. Esto es lo nuevo, el clip sobre el endoscopio, el garra de oso. Tenemos diferentes sistemas. Tiene un agarre más amplio, especialmente para úlceras grandes que tienen tejido fibrótico con vaso muy grande. Que fue desarrollado sobre todo para cirugía endoscópica, manejo de perforación y está ganando terreno en el escenario del sangrado digestivo alto. Tiene una desventaja y es parecido a colocar una ligadura endoscópica de varices. Hay que ver la lesión, sacar el equipo, montar el sistema y volver a entrar. Identificar la lesión, succionar, disparar y luego volver a verificar. Pero por ejemplo, en esta úlcera que ya había tenido una falla endoscópica de primera vez en duodeno difícil, logró controlar lo mismo que aquí en esta pilórica. Es buenísimo para las lesiones de de la foa que pueden ser un dolor de cabeza. Y en esta, por ejemplo, donde ya se habían colocado clips y había fallado el control de mostasia. Está apareciendo mucha literatura sobre las sustancias de aplicación tópica. Esto yo me quedo maravillada con este sistema. Es un sistema que absorbe agua. Es un spray, hagan de cuenta, como si tuvieran un extinguidor que llega a apagar la llama. Esto es especialmente importante en sangrados donde no tenemos visibilidad. Sangrados muy amplios. Absorbe agua, trae células y factores de coagulación, creando un efecto mecánico. Con muy buena evidencia en cuanto a control del sangrado, por encima del 95% en metanálisis. Este es el sistema. Ahí ven ustedes cómo se aplica. Otra ventaja que tiene es que el gastroenterólogo no tiene que ser tan experimentado para utilizarlo. Y el uso del spray, lo importante es comprender que es una terapia temporal. Yo debo hacer una hemostasia definitiva con otro método. Entonces, en pacientes, por ejemplo, que se presentan con un cáncer y es tan difícil controlar el sangrado, sería un buen escenario utilizarlo, pero deben ser llevados a cirugía o radioterapia. Y si lo utilizamos para un paciente que no tiene malignidad, debemos utilizar una terapia endoscópica complementaria. Si llega a fallar, hay que pensar en una embolización tras arterial o cirugía. El ultrasonido endoscópico viene ganando mucho terreno. Nos permite identificar exactamente el vaso para poder intervenirlo, colocar los clips o hacer la terapia térmica. En lesiones que pueden llegar a ser difíciles, sangrados de tumores, pseudoaneurismas. Y siguen saliendo pues en la literatura otras cosas que obviamente en nuestro medio no sabe que se van a demorar un poco más en llegar, como la radiofrecuencia, la crioterapia y la sutura endoscópica. Y es importante comprender hasta dónde podemos llegar nosotros, porque sí, muy bonito avanza la endoscopia, pero todo tiene un límite. Y si la hemorragia refractaria nosotros no pudimos controlar el sangrado o el paciente resangra, debemos saber qué podemos hacer. Podemos hacer un segundo intento de hemostasia endoscópica. Si la segunda intervención, perdón, si hay una úlcera difícil, ya sabemos que tenemos que ir pensando que de pronto un hemospray o un clip obeso o garra de oso nos puede servir. Pero si la segunda intervención falla, inmediatamente tenemos que pensar en la embolización trasarterial y si no está disponible, el paciente debe pasar a cirugía. Las guías recomiendan en la opinión de un colega o un endoscopista más experimentado y el manejo interdisciplinario. Terminó la endoscopia y ahí empieza otro capítulo, no es que ahí se acabó ya todo. Aquí viene un aspecto supremamente importante. Yo debo dejar un inhibidor de bomba de protones a alta dosis porque disminuye la mortalidad y no necesariamente hay que dejarlo en infusión continua. Se puede dejar en bolo e incluso ya tenemos metanálisis que dicen que no hay diferencia en dejarlo oral. Si el paciente es joven, está estable y está comiendo, yo le puedo dejar 40 miligramos cada 12 horas. En pacientes que están anticoagulados o antiagregados, debemos dejarles un inhibidor de bomba de protones como terapia conjunta. Y aquí viene otro aspecto supremamente importante y fue mencionado ayer en la charla de él, doctor Concha. Esta enfermedad es consecuencia de la infección por helicobacter pylori. Entonces, tenemos que investigar si el paciente tiene helicobacter pylori, tratarlo y verificar la erradicación. Si la prueba es negativa en la primera endoscopia, tenemos que repetir la prueba para verificar que no tenga helicobacter pylori porque en el contexto del sangrado agudo puede haber falsos negativos. Si yo me demoro más de 120 días en erradicar el helicobacter pylori y el paciente tenía la infección, aumenta el riesgo de resangrado. Quiero dejarles algunos mensajes que son importantes. La endoscopia digestiva alta debe realizarse de forma temprana. Tenemos hasta 24 horas. Hay que estabilizar al paciente. Hay que reanimarlo adecuadamente. No tenemos por qué, si no hay necesidad, estar corriendo a realizarle la endoscopia al paciente apenas llegó al escenario hospitalario. Porque los pacientes que se someten a una endoscopia urgente o de emergencia, ya sabemos que tienen peores resultados. Posiblemente debido a una reanimación inadecuada. Siempre que se sospecha hemorragia digestiva alta, debemos iniciar el inhibidor de bomba de protones. Si hay estigmas de sangrado digestivo de alto riesgo, especialmente Forres 1A y 1B, debemos utilizar terapia dual. En las úlceras difíciles, como ya lo comenté, mayores de 2 centímetros, vaso grande, tejido fibrótico. Ya va a seguir apareciendo evidencia de terapias emergentes, como el hemospray, el hemostático de aplicación local y el clip garra de oso. Y definitivamente la terapia de erradicación del licobacter pylori es una pieza fundamental de la prevención de toda esta situación y de la posibilidad de un nuevo sangrado digestivo alto. Muchísimas gracias. Buenos días, continuando con nuestro programa, la siguiente conferencia es Sangrado Digestivo Bajo, Manejo Actual, a cargo del doctor Reinaldo Rincón. El doctor Rincón es especialista en medicina interna, gastroenterología y endoscopia digestiva de la organización CHAO y del Hospital Universitario San Ignacio. Y es el actual presidente de la Asociación Colombiana de Endoscopia Digestiva. ¿Necesitas clicar de pronto? No. Yo te acomodo aquí en el momento. Muchas gracias, doctor Bonilla, doctor Espinosa. Pues de nuevo agradecer a la Junta Directiva, al Comité Organizador Local por este evento, pues que definitivamente nos ha demostrado con la asistencia que es todo un éxito. Y muchas gracias al doctor Espinosa por haberme permitido revisar este tema después de la revisión de la doctora Suárez, ya que me facilitó muchísimo el trabajo. Y esto dado porque hay muchísimas cosas en común en cuanto a la hemorragia como motivo de consulta. Entonces, pues teniendo en cuenta que la hemorragia digestiva es un motivo de consulta frecuente en urgencias y tal vez pues uno de los que más nos gusta manejar, realmente hay una pregunta que se ha venido respondiendo mucho más frecuente que con la hemorragia digestiva alta y es ¿cuándo realizar la colonoscopia? ¿Y en qué nos debemos basar para poder decir este paciente hay que hacerle la colonoscopia en el momento indicado? Entonces, como decía la doctora Suárez, la hemorragia digestiva es uno de los principales métodos o de los principales motivos de consulta en urgencias. En el caso de la hemorragia digestiva baja, hasta el 3% de las consultas en urgencias tiene este motivo. Y pues la mortalidad y la morbilidad no es despreciable, puede llegar hasta el 3% en el paciente ambulatorio y hasta el 18% en el paciente hospitalizado que sangra por vías digestivas bajas. Y la colonoscopia sigue siendo el estándar, es el método diagnóstico y terapéutico por excelencia y pues mucho más en lo que nos compete a nosotros como gastroenterólogos. Dentro de las causas, sabemos que la enfermedad diverticular es la causa más importante, pero pues hay que tener en cuenta que aunque el diagnóstico conclusivo de la enfermedad diverticular como causa de la hemorragia digestiva baja es muy importante, hasta el 20%, muchas veces no encontramos los estigmas de sangrado típicos y que nos hacen decir, este paciente aunque tiene divertículos, sangró de los divertículos. Pero si no encontramos algún otro factor diferente que pueda ser la causa de esa hemorragia, podemos definir un sangrado digestivo bajo de origen diverticular probable, hasta en un 34% de los pacientes, lo cual es muy importante. Otras causas, el origen anorrectal, entre el 10 y el 18% uniendo todos los grupos etarios, las lesiones vasculares hasta el 12% y pues hay otras como las colitis, colitis isquémicas, colitis por radiación, que ocupan también un papel importante. Como haciendo el paralelo con hemorragia digestiva alta, pues en los últimos años se han propuesto múltiples escalas, escalas que en realidad intentaban definir severidad de la hemorragia y tal vez hacer que el gastroenterólogo o que el grupo de inurgencias trabaje más o menos rápido dependiendo de si la hemorragia es más severa o no. Pero en los últimos años, y eso hablamos de los últimos seis o siete años, esto se ha interrogado mucho, ya que realmente se ha considerado que no es tan importante saber qué tan severa es la hemorragia, realmente la conducta no cambia en el paciente estable, como vamos a ver ahora más adelante. Y las escalas pronósticas realmente se han ido decantando, como en hemorragia digestiva alta, a qué pacientes debemos manejar intrahospitalariamente y a qué paciente debería hacerse la colonoscopia en forma intrahospitalaria y qué paciente posiblemente se puede evaluar ambulatoriamente en otro contexto, con una preparación un poco más adecuada y sin saturar los servicios de urgencias y hospitalización. Y por eso la doctora Katrin Auckland en el 2017 y su grupo aportaron el puntaje de Auckland. El puntaje de Auckland está difundido en todo el mundo como en este momento el de elección para definir el paciente de acuerdo a su estabilidad clínica, a su edad, al género, a su historia previa, desangrado o no, si puede ser manejado ambulatoriamente o puede ser manejado intrahospitalariamente. Y pues basado en estos parámetros se definió que si el paciente tenía un puntaje menor de ocho, podría ser evaluado en forma ambulatoria. Más adelante, la misma doctora Auckland y el grupo británico y canadiense sacan las guías europeas que están publicadas en GAD en el 2019 y ellos, pues obviamente ella utilizando su escala, propone esta macro guía de manejo para la hemorragia digestiva baja, en donde igualmente como la hemorragia digestiva alta, se debe evaluar la estabilidad hemodinámica del paciente y de esa forma tomar las decisiones en forma adecuada. Y para eso, pues ellos sugieren utilizar el índice de choque, que es muy fácilmente al ingreso del paciente, los signos vitales nos pueden hacer evaluarlo con la frecuencia cardíaca sobre la tensión arterial sistólica. Si ese índice de choque es de uno o inferior a uno, ese paciente tiene inestabilidad hemodinámica y es un paciente que no va a esperar o que se va a inestabilizar en el transcurso del tiempo si lo sometemos a una preparación de colonoscopia, ese paciente debe ir a un angiotac. Si el angiotac es positivo para sangrado, debe ir a una arteriografía dirigida con embolización y eso, pues podría salvarle la vida al paciente. Si ese angiotac es negativo, muy probablemente el sangrado o se detuvo espontáneamente o el sangrado puede ser de un volumen en ese momento inferior al que detecta el angiotac y ese paciente puede ser llevado a colonoscopia. Por otro lado, si el paciente está estable, ese paciente debe ser valorado con el puntaje de Oakland. Si ese puntaje de Oakland es menor a 8, ese paciente puede manejarse ambulatoriamente, mientras que si es superior a 8, debería hospitalizarse y hacerse una colonoscopia intrahospitalaria. Pero, ¿cuándo hacer esa colonoscopia? Y es que todos nos hemos enfrentado a estas situaciones. Hacer una colonoscopia, ver una cantidad de sangre, muchas veces en un paciente con una preparación no tan adecuada, uno que otro divertículo, uno que otro estigma que pudiese hacer pensar en una angiectasia, pero pues en ese contexto realmente no podemos saber si ese paciente tiene un sangrado diverticular, si tiene una angiectasia, si está sangrando incluso del intestino delgado. Y muchas veces nos quedamos con la pregunta de si le hubiésemos podido hacer alguna intervención endoscópica o simplemente darle el curso de la enfermedad sabiendo que más del 75% paran en forma espontánea. Y el otro escenario es cuando posiblemente ya ha pasado tiempo suficiente, entramos y el paciente no está sangrando, lo mismo, se ve uno que otro divertículo, pero no tenemos la certeza si ese paciente sangró diverticular, si sangró incluso del colon o si tuvo un sangrado superior que no fue detectado en ese momento. Y por eso siempre se genera la pregunta, y eso lo hemos hablado en muchos ambientes, si hacer una colonoscopia con una preparación supremamente rápida, haciendo que el paciente se tome la preparación en las primeras cuatro horas o en las primeras seis horas y llevarlo muy rápidamente, podría aumentar la posibilidad de que encontremos un estigma de sangrado de alto riesgo y que ese paciente pueda ser llevado a intervención endoscópica, mejorando la posibilidad o la certeza diagnóstica y mejorando la posibilidad terapéutica. Y haciendo el paralelo con la hemorragia digestiva alta, la cual es mucho más estudiada, las cosas no son tan claras o no eran tan claras hasta hace un tiempo, las guías en realidad no definían claramente si el paciente se beneficiaba de hacer una colonoscopia temprana, entendía esta como antes de 24 horas o hacerla estándar entre 24 y 72 horas. Esa endoscopia claramente en hemorragia alta, pues tenemos los estigmas de sangrado reciente, el Forrest que todos conocemos y es muy claro que cuando se encuentra un hallazgo, pues el tratamiento, las guías nos informan qué tratamiento se debe hacer. Mientras que en la hemorragia digestiva baja, eso también tampoco es claro, se habla que si se hace rápidamente se puede encontrar el diagnóstico presuntivo de un sangrado por enfermedad verticular más claramente, pero la estadística no es contundente al respecto. Tampoco hay una información clara en cuanto a que si se encuentra ese estigma de sangrado, cuál es la conducta a ser. Sabemos que la terapia dual en hemorragia digestiva alta se debe hacer en Forrest 2A para arriba, pero en hemorragia digestiva baja en realidad no, y no se sabe porque la casuística en realidad las veces que encontramos el sangrado activo que es susceptible de manejo endoscópico no supera el 5%. Y lo otro es que en hemorragia digestiva alta las guías también sugieren muy claramente cuándo reiniciar la vía oral y cuándo egresar un paciente que no tiene estigmas de resangrado, mientras que en hemorragia digestiva baja eso no es cierto. Y todo eso es basado en múltiples guías, si ustedes ven estas dos son las guías anteriores a las que tenemos en este momento, son la guía del American College y la guía de la ASGE, en donde para este momento 2015 ambas recomendaban que hacer una colonoscopia tempranamente, antes de 24 horas, podía aumentar la posibilidad de encontrar estigmas de sangrado de alto riesgo y por lo tanto poder manejarlo. Y básicamente todas esas guías se basaban en este artículo, este es un artículo muy bonito, publicado en el 2015, en donde lo que hicieron fue evaluar la historia natural de la hemorragia digestiva baja en dos cortes de pacientes. Unos pacientes que entraron a la colonoscopia, le encontraron estigmas de alto riesgo, que ya los vamos a ver, y esos pacientes por alguna razón tenían una contraindicación para manejo endoscópico térmico, en ese momento no contaban con clips o con los obesco que nos habló la doctora Suárez. Y básicamente lo que hacían era darles manejo médico y evaluar la historia natural de la enfermedad. Y otra cohorte en donde ya tenían todas las herramientas que tenemos hoy en día para el manejo de los pacientes a los cuales se les encontraba estigmas de alto riesgo. ¿Qué se considera estigmas de alto riesgo para enfermedad diverticular en este caso? Bueno, pues si encontramos el paciente con un sangrado activo proveniente de un divertículo, pues evidentemente está sangrando. Cuando ya no hay un sangrado activo, pero se ve un vaso visible en el fondo del divertículo, o cuando hay un coágulo adherido que a pesar de, o nosotros intentando hacer un lavado profuso, ese coágulo no se logra desplazar, está adherido a la superficie donde muy probablemente hay una úlcera y ahí es el foco de sangrado. Y se consideran estigmas de bajo riesgo cuando hay, extrapolando la mancha plana dentro de un divertículo, sin evidencia de vaso, o cuando sencillamente luego de revisar todos los divertículos que un paciente tiene, no se encuentra realmente una causa específica o un estigma específico de sangrado a ese nivel. Obviamente, los estigmas de alto riesgo pues tienen una mayor probabilidad de, si están sangrando, pues evidentemente requieren una intervención, tienen mayor necesidad de intervención ya sea radiológica o quirúrgica, y requieren pues mayor transfusión, mayor estancia hospitalaria y tienen mayor morbimortalidad. Y evaluando la corte en donde se les dio manejo médico, tenían una contraindicación para otras terapias, se vio que los pacientes con hemorragia o con estigmas de alto riesgo de hemorragia, resangraban en las siguientes 48 horas hasta en un 65 por ciento. Y si se hacía el análisis por grupos y se extrapolaba al FORREST en hemorragia digestiva alta, se vio que aquellos pacientes que tenían sangrado profuso, tenían hasta 50 por ciento de posibilidades de volver a sangrar. Cuando había un vaso adherido en el fondo del divertículo, 35 por ciento, si tenía un coágulo, hasta 43 por ciento. Y si no tenía ningún estigma de alto riesgo, ese paciente no tenía riesgo 0 por ciento de volver a sangrar, lo cual pues era importante. Y en este estudio lo que hicieron fue hacer ecografía Doppler endoscópica para poder ver qué tanto flujo arterial tenían esos pacientes que tenían estigmas de alto o de bajo riesgo. Y se dieron cuenta que los que tenían estigmas de alto riesgo hasta el 92 por ciento tenían flujo arterial lo cual pues predisponía a que tuviesen un sangrado posterior, mientras que los estigmas de bajo riesgo ninguno tenía flujo arterial. Y en aquellos pacientes que se llevaban a terapia endoscópica con estigmas de alto riesgo, que se les hacía terapia endoscópica eficaz y que no sangraban, esos pacientes se les hacía Doppler posterior y ese flujo arterial desaparecía. Lo cual pues indicaba la importancia de encontrar esos estigmas de alto riesgo y de tratarlos adecuadamente. Hasta ahí todo muy bien, tenemos que hacer endoscopia o colonoscopia temprana para poder identificar esos estigmas de alto riesgo, pero pues posteriormente empezó a salir evidencia diferente. Sí, claramente en este metanálisis en donde se evaluaron mil setecientos pacientes, claramente si uno hace una colonoscopia en las primeras 24 horas se aumentan los estigmas de sangrado, sí, encontramos más estigmas de alto riesgo. Y sí, si uno encuentra un estigma de alto riesgo, pues le toca intervenirlo, se aumentaron el número de intervenciones. Pero ¿realmente eso era clínicamente significativo? No, la tasa de resangrado, la mortalidad y la necesidad de cirugía no tenían diferencias clínicamente significativas, por lo que de pronto el darse el tiempo para preparar adecuadamente a un paciente para manejarle las comorbilidades, para que sea evaluado por otros servicios complementarios y se disminuya el riesgo tanto endoscópico como anestésico, podría ser una buena opción. Y a partir de este metanálisis se empezaron a hacer ya estudios prospectivos en varias asociaciones alrededor del mundo. Esta es la guía americana, en donde lo que hacen es evaluar ya cara a cara pacientes en los que se les hace colonoscopia temprana versus colonoscopia tardía y se evalúan en el tiempo. Y pues lo que se ve es que aunque el tiempo de estancia hospitalaria es menor para aquellos pacientes que se les hace colonoscopia temprana, obviamente pues se ganan un día o dos días de estancia hospitalaria, pero el sangrado recurrente, el resangrado y el reingreso hospitalario es superior en aquellos pacientes que se llevan a colonoscopia temprana. Y todo esto ya se terminó de evaluar en el estudio japonés, que es el estudio que salió ahorita en el 2020 y que realmente es el que nos da la herramienta para poder decir que no hay que correr, que no hay que hacer colonoscopia probablemente en las primeras 24 horas. Obviamente todo eso es individualizable, pero sabemos que no hay, basado en este estudio, no hay una diferencia en los estigmas de alto riesgo y por lo tanto en la intervención endoscópica si hacemos colonoscopia en las primeras 24 horas contra después de las primeras 24 horas, cabe anotar que no debe superar las 72 horas, después de 72 horas si aumenta la morbid mortalidad de los pacientes. No hay diferencias en el resangrado a 30 días y no hay diferencia en la estancia hospitalaria, por lo que la recomendación basado en toda esta evidencia reciente es que se debe esperar más de 24 horas, estabilizar el paciente y manejar las comorbilidades antes de llevar a colonoscopia. Entonces, como dice la misma doctora Oakland en el estudio y posteriormente en la guía europea de GATT, el juicio clínico siempre va a superar las escalas pronósticas, el tiempo adecuado para la realización de esa colonoscopia también depende de ese juicio clínico, pero hay toda la evidencia para decir que no hay necesidad de hacer colonoscopias tempranas ni de darle preparación en las primeras 6 horas al paciente para aumentar la detección de estigmas de alto riesgo. Y pues ya cuando se realiza la colonoscopia en los tiempos adecuados, se debe ser exhaustivo en buscar esos estigmas de sangrado reciente, manejarlo adecuadamente, lo cual va a mejorar el pronóstico de ese paciente en forma significativa. Muchas gracias. Muchas gracias doctor Rincón, excelente charla. Estas dos charlas muy educativas para todos. Siguiendo con el programa, el doctor Oscar Angarita, médico cirujano de la Universidad de UIS, especialista en medicina interna y gastroenterología Universidad Nacional de Colombia, gastroenterólogo del Hospital Universitario Mayor Medrín y presidente del Comité de Acreditación y Recertificación de la Sociedad Colombiana de Gastroenterología. Muy buenos días. Muchas gracias a la Asociación Colombiana de Gastroenterología por la invitación a participar en este evento, al comité organizador del Congreso, a los doctores aquí en Cali, el doctor Bejarano. Y principalmente gracias a ustedes por estar acá un sábado en la mañana, regalándonos un poco de tiempo a nosotros para presentar un tema que quizás muchos de ustedes han revisado, han tenido oportunidad de manejar y que para mí en lo personal es una tragedia para los pacientes cuando los casos se presentan en forma bastante severa. la intoxicación por cáusticos, creo que para todos nosotros es más que evidente que cada vez lo vemos menos, o sea, no es algo que nosotros lo estemos viendo con mucha frecuencia, ha disminuido mucho. De ahorita cuando estaba viendo el inicio de las charlas, me parecía como cuando nosotros éramos residentes hace algunos años, que llegábamos al hospital un sábado de turno y lo que encontrábamos eran sangrados digestivos y uno que otro soda cáustica, me llegó como un déjà vu del hospital universitario con eso. Menos mal de que la intoxicación por cáusticos pues cada vez es menos frecuente. Hay algunas definiciones importantes y esto quizás es algo que el mismo uso ha hecho que nosotros hagamos uso intercambiable de los términos, pero es importante reconocer que una cosa es un agente cáustico y otra cosa es un agente corrosivo y eso es importante sobre todo por el tipo de lesión y el pronóstico en algunos casos. Recordemos que un agente cáustico es una sustancia que produce quemadura en el tejido porque en el proceso de reacción química de amortiguación del cambio del pH libera calor y eso produce una quemadura extensa, mientras que un agente corrosivo es aquella sustancia capaz de producir lesión directa simple y sencillamente por el contacto mecánico. Entonces, eso es importante porque algunas de esas características de la sustancia van a determinar la evolución y el desenlace en los pacientes. Entonces, cuando estamos hablando de agentes cáusticos ya metiéndolos todos dentro de la misma bolsa, pues estamos hablando de ácidos, álcalis y algunas sustancias que no cumplen esa definición, pero que tienen ese poder corrosivo o ese poder cáustico. Están prácticamente que en todos lados y el sitio más frecuente es el hogar. Entonces, es importante saber que a pesar de que cada vez tomamos más medidas de precaución para evitar los accidentes, pues las sustancias están ahí. Y se ha visto que en países donde el control para el rótulo de los recipientes que contienen agentes potencialmente riesgosos es deficiente donde más se presentan estas situaciones o donde se hace almacenamiento artesanal de estas sustancias. Para todos es más que claro el paciente que llega borrachito en la madrugada y que está buscando agua y coge la botella gaseosa pensando que es agua y se tomó su salvo de soda cáustica. Entonces, esa es la historia que todos conocemos, la historia que todos sabemos. Es muy frecuente el niño menor de seis años y esto aquí es quizá lo más triste de la situación porque en los niños más frecuentes, los niños de uno a dos años y se relaciona con una cosa que es natural y es la exploración. Entonces, ¿por qué no se ve antes? Porque no hay pinza. Antes de los nueve meses un niño no tiene pinza, por lo tanto no puede coger cosas, pero después de un año pues ya explora. Se dice que después de dos años es que ya es capaz de destapar algo, que tiene la capacidad para hacerlo. Entonces, uno dice, estamos realmente en un problema bastante complejo porque es una etapa natural y en los adultos pues sí el fin autolesivo. hay muchas historias con respecto a personas que intentaron hacerse daño a sí mismas y realmente el daño fue mucho más allá de lo que pensaban por las consecuencias. Entonces, esto es importante de él obviamente. traigo colación al doctor Kevalier Jackson, quizá, bueno, pero él es importante por el tema de los cuerpos extraños y de hecho hay hasta un museo de todo lo que él sacaba en niños, la foto que está arriba en el margen superior izquierdo para ustedes, es la muñeca Michelle con la que él practicaba la extracción de cuerpos extraños. Miren, él utilizaba endoscopio, utilizaba unas sondas, unas pinzas largas, se la pasaba horas practicando con qué presión tenía que apretar la pinza para saber con qué presión iba a triturar sin hacer daño en el esófago y la foto de abajo es 1.446 objetos que le sacó una sola paciente psiquiátrica, a lo largo de su paciente personal. Es importante este doctor en este tema porque es que él fue el ponente de la ley cáustica de 1927, como él trabajaba tanto con el tema de la ingesta de cuerpos extraños en niños, pues le preocupó mucho el tema también de la intoxicación por cáusticos y fue la primera vez que en Estados Unidos se promulgó una ley para el rotulado de sustancias tóxicas. Entonces, señores, un hito en este tema. Se dice que son más o menos mil niños en Estados Unidos para el 2020 que habían tenido ingesta de este tipo de sustancias y eso llevaba a un costo de casi 22 millones de dólares al año. En 1980 hay un informe también de la Asociación Americana de los Centros para el Control del Envenenamiento que hablaba de 214 ingesta de cáusticos, de los cuales niños fueron hospitalizados 39 por ciento y solamente el 8 por ciento requirió tratamiento específico, mientras que el 48 por ciento de los autos fueron hospitalizados y el 81 por ciento requirió tratamiento específico. ¿Por qué traigo a colación este dato? Este dato es fundamental para el abordaje del manejo. Generalmente, las ingestas accidentales, exploratorias, son las más leves. Por lo tanto, en la anamnesis, cuando uno obtiene ese dato de que fue una ingesta extremadamente accidental, probablemente va a ser de buen pronóstico, mientras que si fue con fin autolesivo, ya podemos asumir que es un gran volumen o una sustancia muy agresiva. Por lo tanto, la probabilidad de daño es más alta. Hay subregistro, obviamente, como en todas estas condiciones y una de las cosas que tiene que haya subregistro es que no podemos extrapolar datos y no podemos hacer investigación objetiva. Entonces, casi que cae esto en el tema de la empiricidad cuando uno maneja a los pacientes. Se sabe, por ejemplo, que en Asia lo más frecuente es el ácido, mientras que en otros lugares del mundo son los alcalis y el sitio más frecuente es la cocina. Entonces, es importante que todos y los que tenemos hijos o tuvimos hijos pequeños sabemos que nos hemos pegado a los sustos con esta fase exploratoria tan peligrosa a veces para ellos. Bueno, recordemos que los agentes más frecuentes, los alcalis, el más frecuente es el hidróxido de amonio, que es un limpiador, un removedor de grasa, el hidróxido de sodio, que se utiliza para drenajes, en peluquerías, para remover grasa, el hipoclorito de sodio, que se utiliza en blanqueadores. Mientras que ácidos, pues tenemos, por ejemplo, ácido acético, que nos lo mostraba ayer el doctor O'Allen, en la fotico para buscar la metaplasia. Bueno, cuando hay concentraciones altas, puede ser tóxico. En fotografía se utiliza mucho a concentraciones más altas. El ácido hidroclórico o clorhídrico, muriático, que se utiliza en construcción. Unos tíos míos que eran constructores, lo tenían almacenado en la casa y eso era terrible porque el olor, cuando destapaban las canecas, era tremendo. El ácido oxálico, que se usa para pulir metales, el fosfórico, el ácido selenioso, que se utiliza para pulir metales y en una cosa que se llama el pavonado de las armas, que es como para que cojan una característica brillante. Es extremadamente tóxico, no solamente por el contacto directo, sino por la absorción sistémica. Y en misceláneas, ustedes pueden observar, por ejemplo, es el clorhuebenzalconio. No sé si recuerden qué era el clorhuebenzalconio, era un agente de una sustancia que nos recuerda mucho a la infancia de nosotros, que era el mertiolate, la infancia de nosotros que pasó entre raspadura y no sabía, no quedaría más si la raspadura o el mertiolate, el ácido hidroflórico, el fenol, que es un desecante porque coagula proteínas, el cloro de zinc que se usa en soldadura. Entonces, miren ustedes que hay una cantidad de sustancias al alcance en el hogar, incluso para tener este tipo de accidentes. Con respecto a la fisiopatología, pues esto es una lesión en los tejidos vivos por liberación de calor. ¿Por qué se libera el calor? Bueno, porque cada sustancia de estas que tiene un grado de pH, ustedes recuerdan que el pH, pues es el antilogarismo de la concentración de hidrogeniones, a más bajo o mayor cantidad de hidrogeniones, al entrar en contacto con una sustancia tiende a estabilizarse porque ese es el equilibrio. Esa cantidad de hidrogeniones conllevan a una necesidad que es la reserva alcalina titulable. Eso quiere decir cuánto me voy a gastar más en neutralizar esa sustancia. Entonces, a mayor reserva, mayor cantidad de hidrogeniones y mayor poder lesivo. Y con respecto al volumen, que es otro dato que también quiero que tengan presente, el sorbo de un adulto, bueno, depende del adulto, puede ir de 20 a 50 mililitros, pero un gran trago pueden ser hasta 90 o 100 o incluso hasta 200 mililitros. Entonces, esto es importante al momento del anamnesis también. Con respecto a la fisiopatología, pues ustedes lo que deben recordar, básicamente es que los alcalis, al disociarse el diodon hidroxilo, penetran en el epitelio escamoso y eso genera desnaturalización de proteínas, destrucción del colágeno, saponificación de lípidos y eso lleva a un tipo especial de necrosis que se llama necrosis de liquefacción. Mientras que el ácido, cuando entra en contacto con las células epiteliales, genera necrosis de coagulación. La necrosis de coagulación se convierte casi como en un mecanismo de contención del daño. Entonces, por eso a veces vemos que el ácido genera menos daño local, pero más daño sistémico por absorción. Entonces, a veces vemos menos complicaciones locales por el ácido, a no ser que el paciente, pues obviamente se perfore. Miren ustedes que el problema del ácido, sobre todo, es la parte metabólica. La lesión, pues, obviamente va desde simple, que es con edema y eritema, hasta la necrosis con perforación. Hay unos intervalos de tiempo que nos los ha dado la experiencia, o sea, y los modelos en animales. Entonces, ya sabemos nosotros que de tres a cuatro primeros días el epitelio lesionado desarrolla el edema, la ulceración, la necrosis, la invasión microbiana. Después de cuatro días arranca el fenómeno de neovascularización con proliferación de fibroblastos y es donde la pared tiene una menor resistencia tensil. Entonces, ahí es donde nosotros decimos que es donde no se puede hacer endoscopia, porque el riesgo de perforación es muy alto. Y ya, pues, después de tres semanas, pues, hay fibrosis y contracción tisular y estenosis con las complicaciones tardías. Con respecto a las manifestaciones clínicas, dependen del tipo de agente ingerido, dependen del volumen ingerido. Puede ir desde solamente lo local, edema de los labios, de la mucosa oral, se alorrea, disfagia. Pero si la lesión progresa, pues, podemos ver dolor retroexternal, podemos ver vómito, que puede ser incluso sanguinolento, dolor epigástrico, pero también podemos tener pacientes que tengan quemadura de las terminales de lesiones nerviosas y que no hagan dolor. Entonces, eso también puede ser algo que alerta a que la lesión es más grande. Hay evidencia de daño en vía aérea, siempre en todo paciente hay que buscarlo, manifestaciones sistémicas en caso de exposición a ácidos y en los casos más graves, pues, la perforación con mediastinitis, abdomen agudo, colapso hemodinámico y el que supera esto, pues, en dos o tres semanas la disfagia. 60% en el primer mes, es 80% en el segundo mes. En el manejo inicial, que les voy a mostrar a ustedes, lo que se hace énfasis es en la fase de estabilización clínica. No pensamos tanto en la endoscopia inicialmente, les voy a mostrar algo bien interesante ahorita más adelante. Estabilizar la vía aérea es importante, ¿por qué? Porque el 12% de los niños van a requerir intubación. En algunas series, hasta la mitad de los adultos van a requerir permeabilizar la vía aérea y se dice que hasta el 21% de esas vías aéreas pueden ser difíciles por el daño previo, por la quemadura. Entonces, esto es importante. A veces a uno le llegan con el paciente para la endoscopia y uno le escucha el estridor o lo escucha con dificultad respiratoria. No, pero lo importante es la endoscopia porque es que se pasan las horas y ustedes no la hacen. Pero es que no es lo importante. Lo importante es estabilizar el paciente. ¿Por qué? Porque hay otras opciones para hacer que no son necesariamente la endoscopia. Entonces, esto es importante en el algoritmo y en el enfoque de manejo. Aquí no aplican los principios de contaminación gastrointestinal que nos enseñaban en toxicología. Fabián, ¿se acuerda? La doctora Miriam Gutiérrez con su carbón activado. Aquí no aplica nada de eso porque eso genera más daño. Doble paso, doble lesión. Además, el carbón activado no absorbe los alcaliz, entonces no va a servir para nada. Si acaso, si acaso en atención prehospitalaria y volúmenes que uno sospeche que no son muy altos, uno puede intentar dar agua como para aclarar un poco el esófago y que haya menos, sobre todo en… No sé si han visto que la soda cáustica viene líquida, pero también viene en escamas. Entonces, para las sólidas se podría utilizar también. La analgesia, siempre hospitales libres de dolor, es lo más posible que podamos hacerlo. Y la endoscopia, siempre y cuando no esté contraindicada. Y aquí entramos en discusiones. ¿Hasta cuánto hacen ustedes la endoscopia? Generalmente, las recomendaciones en el estudio son 12 horas. Algunos dicen 24 horas, si está garantizado que son 24 horas. Si no está garantizado que sean 24 horas, mejor no la hagan. Yo, en lo personal, he hecho hasta 26, 28 horas, no muy bien contadas. Pero créanme que ya uno… No la hace completa. O sea, uno entra, ve de pronto cambios esofágicos y se sale porque ya uno sospecha que puede haber una complicación hacia el procedimiento. Y pues, nosotros recurrimos a nuestra famosa clasificación de Sargar. El doctor Sargar nos hizo un gran favor hace casi 40 años en sacar esa clasificación que no ha sido rebatida y que todavía se sigue utilizando. Lo más frecuente que se ve son las lesiones de estadio cero, por fortuna, lo más frecuente. Y pues, vamos desde el edema y la hiperemia, los exudados longitudinales, las úlceras profundas circunferenciales que son, digamos, que son la imagen que está inferior izquierda, que es como la que más nos preocupa porque es el paciente que ya sabemos que va a progresar a estenosis y el grado 3 que tiene necrosis de la pared que pues ahí sí definitivamente ya sabemos que la situación pues va a ser muy mala. Esta es la foto de la que he estado hablando y esta es una representación gráfica. ¿Por qué paso un poquito rápido este tema? Porque pues, yo cada vez que hago una endoscopia para un cáustico, tengo que volver a recordar la clasificación, tengo que mirar el tiempo, pero tengo otras herramientas y cada vez se está hablando más de las imágenes. Entonces, si uno tiene dudas, más bien hágale un TAC, llévele un TAC y el TAC me da tres grados de lesión, ¿cierto? Grado 1, en donde es tomográficamente normal el órgano, el esófago, el estómago, grado 2, donde hay edema de la pared y grado 3, donde hay ausencia de realce de la pared porque ya está tan delgada la pared y tan inflamada que no realza la pared o las complicaciones a partir de ahí en adelante, como por ejemplo, aquí vemos una lesión 2B en donde lo que vemos es el edema de la pared, alcanzamos a ver que ya no hay casi luz en donde están las flechas señaladas, mientras que aquí ustedes pueden observar esto en corte longitudinal, pero en esta, por ejemplo, cuando dan el medio de contraste, ven cómo se acumula el medio de contraste hacia el mediastino posterior haciendo el diagnóstico de una perforación. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque a partir de TAC se han sacado también clasificaciones de manejo, entonces, por ejemplo, esto está en Lancet, es de italianos y franceses, el doctor Chirica, ellos dicen, mire, se expone el paciente al corrosivo, va de una ataca, miran el esófago y miran el estómago, si el esófago o estómago la lesión es grado 1, no necesita la endoscopia, si es 2, puede hacerse en el manejo clínico y si está en el intervalo de tiempo, el endoscópico, mientras que si es en 3, definitivamente tiene que ir a cirugía. Entonces, puede servir en algo. Quiero mostrarles este trabajo importante porque es que cuando hice la revisión, la revisión que sale en New England, New England, esa revisión la hacen tres personas que son, digamos, con una formación epidemiológica bastante fuerte, una de ellas de McGill, que es, digamos, como de las casas de la epidemiología en el mundo y ellos hacen referencia a este artículo del doctor Usta que aparece en pediatría, que eso es válido para niños, el doctor Usta ¿qué hizo? El doctor Usta trabaja en Estambul y él ve que allá las lesiones que progresan a estenosis estadísticamente son las 2B. Entonces, él cogió pacientes 2B y los asignó a esteroides, a metilprenisolona, un gramo por cada 1.73 metros cuadrados, ceftriasona, a un grupo y el otro no le dio los esteroides y lo siguió en el tiempo y observó que el OR le daba de 3.53 para prevenir la estenosis. ¿Qué problema tiene este trabajo? Pues que de entrada ya tiene un sesgo, solamente evaluó un grupo compitiendo, grupo 2B. No sabemos qué pasa con los demás pacientes, si yo tengo por ejemplo pacientes 2A y les hago lo mismo, si tengo pacientes 1 y les hago lo mismo, o sea, es que el tema de cuando uno evalúa esteroides a una dosis casi de una enfermedad oncológica o para pulsear una enfermedad autoinmune, un gramo de metilprenisolona, bueno, eso no es gratis y el riesgo de infección es alto. Yo hice un paneo entre mis amigos emergenciólogos, pediatras, intensivistas, y le dije, ¿usted pone esteroides? No hay consenso, no hay consenso. Y el esteroide tampoco. Entonces, no, yo pongo de exametasona de acuerdo a lo que me digan en la endoscopia, si me dicen salgar 2A o 2B, yo pongo la de exametasona en miércoles. Y no, pero es que la guía española dice que sí, que hay que ponerlo siempre. Entonces, ustedes no van a encontrar y esa respuesta, sobre todo porque ustedes, digamos, si son los gastroenterólogos, son quienes van a contestar la interconsulta. Entonces, ustedes son los que van a tener que casarse y yo les quiero dar a ustedes una herramienta mejor. Este es el protocolo que sale en New England del 2020, es válido para niños. Lo traigo a colación, ¿por qué? Porque este es un protocolo que se enfoca en clínica y endoscopia. Se ayuda un poquito con el TAC, pero me llamó muchísimo la atención que ustedes pueden ver hacia el árbol en el lado izquierdo, ellos sí meten el protocolo de USTA. Y estamos hablando de un artículo que está publicado en New England. Yo no creo que nosotros estemos autorizados a hacer eso así como tan olímpicamente. Creo que para poder meter eso, este artículo después ha sido sometido a muchas revisiones y hoy en día se sabe que cuando uno hace análisis por confusión, el uso de esteroides siempre va a tener factores confusores. Recuerden que hay infección en la pared, o sea, al romperse la pared se infecta. ¿Por qué le fue bien? ¿Por qué le fue mal? Le fue mal por la infección, por el esteroide, por la agresión de la lesión. Entonces, esto es importante y mi amigo Alejandro Concha que tuvo a bien, voy a mostrarles ahorita más adelante, estas son complicaciones. Ya creo que todos hemos visto las estenosis y hemos tenido que manejarla y hemos terminado en pacientes con cirugía con los resultados no tan buenos porque ustedes se pueden dar cuenta que los resultados a veces tienen las morbilidades operatorias cuando es en agudo muy altas con resultados no tan buenos y en crónicos no tanto, pero quiero mostrarles esto. Esto aparece publicado en el American Journal of Gastroenterology en octubre de este año. Este trabajo es un trabajo que se hizo en el hospital en el clínico de Valencia. Yo creo que es como la primera vez que alguien se mete a coger un grupo grande de pacientes, le mete matemática a lo que ya estábamos sospechando y llega a una conclusión que puede ser muy buena y que puede ser útil para algunos. Miren ustedes que lo que ellos hicieron, ¿qué fue? Ellos calcularon un tamaño de muestra para poder tener un poder predictivo muy bueno, cercano al 95% y un riesgo de que las conclusiones no sean producto del azar del 98%, les dio que tenían que meter 457 pacientes, luego recoger 533 desde el 95 hasta el 2021. Luego, esto no es tan frecuente. Lo revisaron con respecto al algoritmo de manejo que se hizo. ¿Qué revisaron? Si se hizo un enfoque exclusivamente basado en síntomas, si se hizo un enfoque basado en endoscopia o en TAC o lo que ellos proponen que es un algoritmo basado en riesgos y cuando uno habla de riesgos es porque uno cogió las variables y les hizo una regresión y logró establecer qué variables eran predictivas y cuáles no. Entonces, ellos, ¿qué es lo que dicen? De las variables clínicas, la más importante es si es el alcalí o la base es débil, si el volumen fue poco y si los síntomas superiores son mínimos. Ese tiene el valor predictivo más alto para decir que una persona no va a progresar hacia deterioro clínico. Y el laboratorio es este que les estoy mostrando, si hay neutrofilia o si hay compromiso en el pH en los gases arteriales. Muy bueno porque ellos con esto ¿qué dijeron? Pues hagamos varios grupos. El primer grupo van a ser los pacientes que son volumen bajo, alcalí o ácido débil y no tienen síntomas. Ese va a ser el grupo 1 y así sucesivamente fueron agrupando hasta seis grupos. Entonces, los que no tenían síntomas pero no cumplían las definiciones de volumen y de poder alcalí, los que tenían síntomas, los que además de eso iban a endoscopia tenían un sargar de 0 a 2 o que iban y que tenían además neutrofilia o acidosis, ahí quedaron los seis grupos. ¿Qué encontraron ellos después de su seguimiento? Los resultados favorables en los seis grupos. Entonces, desencuentro ustedes que uno puede incluso hasta llegar a un paciente que tenga volumen ingerido importante, sin síntomas, sin neutrofilia y sin acidosis y está al otro lado. Fue una lesión leve. Mientras que si está en el peor mundo es el paciente que fue con el volumen alto, una sustancia potente y además está con neutrofilia y acidosis. Y esto además lo correlacionaron con TAC. Dieron, bueno, entonces esto usted lo puede hacer y vamos a llevarlos a TAC, que por eso les mostré el TAC anteriormente. Grado 1, grado 2 o grado 3. Y con eso ellos lograban saber quién iba a endoscopia digestiva, alta, quién iba a cirugía y quién tenía los peores desenlaces. Este artículo yo les recusí, si manejan pacientes de urgencias, les recomiendo que lo revisen porque es un algoritmo de manejo basado en riesgos con un poder estadístico muy bueno. Obviamente, como todo en la vida, uno tiene que revisar las cosas y saber con qué se va a casar, ¿cierto? Pero aquí les dejo algunas cosas, por ejemplo, lo de la sensibilidad y la especificidad de ese trabajo, que es un trabajo que vale la pena revisarlo para cuando uno tenga un paciente con ese tipo de lesiones. Para terminar, pues, la ingesta de cáusticos es un problema de salud pública todavía, con repercusiones importantes a corto y largo plazo. Los niños en el hogar, los adultos con alto riesgo de autolesión, son las víctimas de esta situación. Existe muy poca evidencia de calidad para evaluar el manejo en forma adecuada. se debe estatificar rápidamente el grado de compromiso para obrar acorde con la situación y eso no necesariamente implica correr a hacer una endoscopia. Las endoscopias y el TAC son herramientas que no son excluyentes, siempre hay que tenerlo presente y se debe promover la investigación para la búsqueda de algoritmos de manejo aplicables, fáciles y efectivos. Muchas gracias. Muchas gracias doctora Angarita por su interesante charla. Continuamos con la conferencia manejo de colangitis aguda a cargo del doctor Mauricio Sepúlveda. El doctor Sepúlveda es médico cirujano de la Universidad Nacional, médico internista de la Universidad CES y Fundación Valle del Lili, gastroenterólogo y endoscopista digestivo de la Universidad Javeriana y es coordinador médico de la Unidad de Gastroenterología y Endoscopia y Gestiva de la Fundación Valle del Lili. Bienvenido doctor. Muchas gracias doctor Bonilla. Buenos días. Gracias al comité organizador de la Asociación Colombiana de Gastroenterología por esta gran invitación. Buenos días. Bueno, en los próximos 20 minutos vamos a desarrollar el tema de colangitis aguda enfocados en el tratamiento y el tiempo de drenaje ideal. Acámosle la pregunta que todos tenemos el momento en el cual yo debo llevar a este paciente a drenaje y en qué momento ese drenaje tiene un impacto sobre la sobrevida y sobre la estancia hospitalaria y puede disminuir los costos en un paciente con esta entidad. Bueno, ¿qué es la calongitis aguda? Es una inflamación e infección del tracto biliar que está caracterizada por fiebre, ictericia, dolor en el hipocondrio derecho lo que todos conocemos como la treada charcot y que si dejamos avanzar puede avanzar a un estado de shock séptico, alteración en el cambio del sensorio, llevar a disfunción orgánica múltiple y por supuesto a muerte. Un poco de la fisiopatología para que se presente usualmente con la gitis aguda tiene que haber una obstrucción del tracto biliar ya sea por un cálculo ya sea por una estenosis maligna. La presión usualmente tiene que aumentar por encima de 25 centímetros de agua debido a que esta presión está demostrada que produce una alteración en la célula epitelial alterando sus mecanismos de defensa inmunológicos lo cual lleva a la infección sin esta infección avanza produce traslocación bacteriana llegando a producir bacteremia y con eso sepsis. Bueno, ¿cuáles son las causas? Tenemos cuatro principales digamos tipos de causas el 50 al 70% son benignas y de esas benignas el 50% son cálculos en el ducto biliar. También podemos tener estenosis asociadas a cirugías previas a trasplante hepático anomalías congénicas estenosis quirúrgicas después de una colera o a pancreatitis que produzca obstrucción y estenosis del ducto. Dentro de las malignas tenemos el 10 que son el 10 al 30% tenemos todos los tipos de colangios anocarcinomas que sabemos tanto el tracto biliar colangiocarcinoma con cáncer de vesícula cáncer de páncreas cáncer de ámpula y cáncer de duodeno. Causas más bizarras están las autoinmunes el síndrome de sumidero el síndrome de LEMEL que es la compresión extrínseca del ducto biliar por un divertículo denal y el mirixi y el 0.5 al 2.4% son asociadas a alguna complicación después de un procedimiento tanto endoscópico como percutáneo. ¿Cuál es el enfoque? Y tal vez yo creo que esta es la diapositiva que es más básica pero la más importante de esta charla. Si no tratamos la pancreatitis que es una emergencia puede llegar a ser fatal. Si yo hago un diagnóstico y tratamiento oportuno voy a impactar directamente la mortalidad disminuyendo una tasa de mortalidad que en los 80 llega al 50% y llevarla a más o menos alrededor del 3 al 5%. Bueno, ¿cómo hago el diagnóstico? Entonces tenemos tres pasos la clínica tener los laboratorios las imágenes posterior a eso ya teniendo la clínica y teniendo el diagnóstico tengo que clasificar la severidad y ¿por qué es importante esto? Porque si yo clasifico la pancreatitis en leve, moderada o severa eso me da unas pautas de tratamiento y de ahí en adelante redireccionar todo el tratamiento. Si el tratamiento médico que es inicial que es soporte circulatorio ventilatorio más antibióticos falla procedo rápidamente al drenaje y esto tiene que ser dado idealmente en 24-48 horas. Bueno, ¿cuál es la mortalidad? Entonces, en los 80's cuando no teníamos un abordaje claro no teníamos criterios diagnósticos claros realmente la mortalidad ya podía llegar a tasas del 50% depende de los autores que describían. Con la llegada al soporte circulatorio respiratorio la reanimación las medidas de tratamiento de sepsis shock séptico los antibióticos y un drenaje adecuado y en esto digamos el drenaje transpapilar que es como el gol estándar del drenaje la mortalidad ha llegado a tasas del 3 hasta el 10% Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Entonces, todos conocemos la teoría de Charcot pero tenemos que estar siempre pendientes de que los síntomas se presentan pero no en todos los casos. Fiebre la podemos encontrar hasta el 100% de los casos pero hay series que lo reportan hasta el 38%. Dolor en el hipocondrio derecho está entre el 59% al 100% y tericia del 70% al 90%. Esto que es importante es que aunque son muy presentes el hecho de que no estén no la descarta. La trata de Charcot que es la que todos esperamos tiene una muy buena especificidad del 95% pero tiene una sensibilidad que puede ser baja puede llegar al 26%. El doctor Kirillama hizo la serie más grande una serie retrospectiva recolectó 6 mil pacientes y encontró que en su estudio la trazo se presentaba en el 21% de los pacientes. Entonces, acá nuevamente digo el hecho de que no esté no la descarta. Y la presenta de Reynolds que también todos la queremos siempre diagnosticar está del 7% al 28% y en el estudio del doctor Kirillama del 4% al 8%. Bueno, ¿qué tenemos de métodos de diagnóstico? El primer método de diagnóstico que todos tenemos y que tenemos muy fácil a la mano en los servicios de urgencias es la cracografía transabdominal. ¿Qué queremos ver? Dilatación del ducto, detección del cálculo. Sin embargo, la dilatación del ducto pues tiene una buena especificidad pero tiene una sensibilidad baja. Y la detección del cálculo pues tiene una muy buena especificidad pero la sensibilidad es del 38%. El TAC también nos sirve que sería un segundo método de diagnóstico. nos ayudaría para aparte de ver el ducto, ver el parénquima, ver si hay absceso hepático, si hay neumovilia, si hay otras alteraciones. Tiene una sensibilidad para diagnóstico de cálculos del 25 al 90%. La colangiorresonancia que nos aporta con contraste para ver parénquima, digámoslo de esta manera, es un examen que nos aporta lo que tiene el TAC pero también nos permite diferenciar si hay enfermedad maligna de benigna. Y la sensibilidad está alrededor del 94% con especificidad del 90%. Y tenemos el gol estándar hasta el momento que es la colangiografía retrograda endoscópica que tiene una seguridad diagnóstica del 96% con una sensibilidad del 100% y una especificidad del 90%. Y los otros métodos que ya son muy difíciles de que tengamos a la mano como la endosonografía endoscópica con sensibilidad del 95% y especificidad del 94%. Todos sirven, lo importante es saberlos usar. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Antes de que se reunieran expertos en Tokio en el 2007, los criterios eran muy vagos y el consenso de expertos lo que hizo fue tratar de unificar todos estos criterios para llegar a una seguridad diagnóstica del 90% en los estudios ya que se recogieron para las guías de Tokio del 2018. Entonces, ¿qué tenemos para hacer el diagnóstico? Entonces, un paciente tres criterios, un paciente que tiene que estar haciendo reacción inflamatoria sistémica y eso da por fiebre o datos de laboratorio leucocitosis o leucopenia que tenga colestasis que eso se caracteriza por bilirubina mayor de 2 o que tenga alteraciones de la fosfata salcalina de la gamma glutamil o cualquiera de las aminotransferas con una elevación mayor del 1.5% y las imágenes que ya vimos en rendimiento donde podamos ver o dilatación del ducto virial o que se evidencia la estenosis o que se evidencia el litro. Si yo tengo un ítem del A más uno del B más uno del C tengo el diagnóstico confirmado. Si tengo un ítem del A y uno del B o del C tengo una sospecha diagnóstica. Ahora, ¿cuál es el gol estándar? Realmente esto, ver la papila y en la conegiografía retrógrada endoscópica ver la salida de pus. Este es un paciente que llegó con conegitis aguda está en síndrome intrusional gánica múltiple y lo llevamos a drenaje traspapilar rápidamente sin papilotomía. Bueno, ya tengo el diagnóstico. Ahora, ¿qué sigue? La clasificación de la severidad porque de acuerdo a la clasificación de la severidad le voy a dar tratamiento y acá no coloco la clasificación de la severidad de grado 1 a grado 2 a grado 3 sino de grado 3 al grado 1 ¿por qué? Porque el grado 3 es el que hay que intervenir rápidamente y detectarlo rápidamente. Entonces, ¿cómo se caracteriza? Entonces, la colangitis aguda severa o grado 3 tiene que tener disfunción de órgano múltiple y tiene que haber un compromiso de alguno de los siguientes temas neurológico, respiratorio, renal, hepático o hematológico. La colangitis grado 2 no tiene disfunción orgánica pero usualmente cursa con reacción inflamatoria sistémica. Leucocitosis, leucopenia, fiebre, la edad del paciente cuenta en este aspecto porque a más avanzada mayor impacto en la mortalidad, la biliruina mayor de 5 y que curse con hipoalbuminemia. Y el grado 1 o colangitis leve es sencillo, que no curse con ninguno de los criterios anteriores. ¿Por qué es importante eso? Porque de acuerdo a esto yo lo voy a tratar. Entonces, el grado 1 usualmente todos pensamos que colangitis igual a drenaje biliar y sí, pero en el grado 1 los grandes estudios y esos pacientes son la mayoría son el 75% se han dado cuenta en los estudios que con solo soporte básico cardiorespiratorio, hidratación, líquidos, manejo de la presión arterial estos pacientes mejoran. El grado 2 usualmente requiere antibióticos de soporte general pero este paciente va a querer drenaje temprano. Cuando hablamos de drenaje temprano hablamos de 48 horas, antes de las 48 horas. Y el grado 3 es el que requiere un drenaje emergente. Es tan rápido pueda, hágalo. La mortalidad en todos los estudios está medida en 48 horas pero ya vamos a ver unos estudios donde digamos que esta conducta puede cambiar un poco. ¿Y qué es importante en esto? Que si ustedes ven esta primera parte del cuadro, esta primera parte del cuadro no le compete al endoscopista porque pensamos lo mismo, con la angitis igual drenaje, llévelo rápido a drenaje. No, si ustedes ven la parte inicial, el abordaje inicial y que posiblemente es muy importante en el abordaje del paciente 75% que tienen grado 1 es manéguelo con líquidos, sopórtelo y si no mejora ahí sí va a llevarlo a CEPRE. Pero esto no es por los endoscopistas, esto es dado por los médicos del servicio de urgencias, emergenciólogos, internistas, médicos generales. Y otra cosa importante, el diagnóstico inicial no lo hacemos los endoscopistas, también lo hacen ellos. Entonces, eso es una entidad que el manejo es multidisciplinario y una vez ya tenemos todo esto y el paciente está reanimado, está muy bien, no mejora y tenemos que hacer el abordaje, tenemos que llamar al endoscopista. Si no tenemos un centro donde se puede hacer drenaje tanto endoscópico como percutáneo radiológico, inmediatamente ese paciente hay que remitirlo a un nivel de complejidad superior. Bueno, en cuanto al manejo, los antibióticos, estos son ya guías que prácticamente no ha cambiado mucho. Los gérmenes que son más frecuentes producen o están vinculados con la colangitis son los gram negativos, el E. coli, la clepsiela y el tratamiento con ellos usualmente son piperacinatas oactans, carbapenems, cefaloparinas de tercera generación y las fruroquinolonas. El tratamiento debe durar de cinco a siete días. En algunos casos, el gram positivo más frecuente es el enterococo y usualmente se ha asociado que está presente en las colangitis severas, en el grado tres y que debería cubrirse y el tratamiento ideal para este empírico, para este germen es la vancomicina. Siempre que haya gran positivos, el tratamiento debe durar catorce días. Ahora, la cándida y acá es un apartado especial que lo dejé abajo. La cándida es un germen que se presenta muy frecuentemente en pacientes que han sido instrumentados, que han tenido instrumentación de la viabilidad en forma repetida o en pacientes que están inmunosuprimidos como los trasplantados hepáticos. Entonces, la cándida siempre hay que tenerla muy en cuenta en estos pacientes, sobre todo en los trasplantados hepáticos. Entonces, ya hicimos el abordaje, el paciente no mejora o el paciente tiene una colangitis moderada severa. Tengo que escoger cómo voy a hacer el drenaje. Entonces, tengo la primera línea, la segunda línea de drenaje y la tercera línea que es la cirugía que aquí en la charla la vamos a obviar debido a su alta morbilidad y mortalidad y sólo queda como un tratamiento de rescate. En cuanto a la primera línea, el ideal es siempre por siempre es el drenaje transpapilar. Tenemos dos opciones, que es la prótesis plástica convencional o el drenaje nasobiliar. Y la segunda línea, siempre hasta el 2018, teníamos como el drenaje, la derivación transparitopática o el drenaje percutáneo, lo que se realiza por radiología, pero a raíz del 2018, que ya vamos a hablar un poco, los nuevos estudios han demostrado que el drenaje ecoguiado, la derivación de la vía biliar a través de la endosonografía ha demostrado que tiene las tasas de éxito iguales al transparitopático con tasas de complicaciones también muy similares. Bueno, entonces, ¿por qué el abordaje debe ser el inicial transpapilar? Uno, porque la tasa de éxito es muy alta, mayor del 95%, dos, porque es un procedimiento mínimamente invasivo. Tal vez la única complicación y la que más encontramos es la pancreatitis que depende de la experiencia del centro pues puede estar entre el 1 al 5%, sin embargo, digamos, es el que menos produce morbilidades y mortalidad. Tenemos dos tipos, la de la prótesis convencional que es la que vemos acá, que se hace la conangiografía a través del duvenoscopio, se detecta dónde está la obstrucción o el cálculo y usualmente hasta el 2018 siempre se consideraba que el drenaje debía ser sin esfinterotomía, debíamos colocar una prótesis, hacer el drenaje y salir lo más rápido posible. Y se podría hacer como está acá, una prótesis convencional o a través de la colocación de una sonda naso-biliar que va, queda insertada en la vía biliar y sale drenaje a través de la nariz del paciente. ¿Qué tiene, qué ventaja tiene la sonda, bueno, qué desventaja tiene la sonda naso-biliar? Uno, pues obviamente colocarla requiere un nivel de experticia en la colocación de esto. Dos, al paciente le genera malestar. Tres, puede producir alteraciones hidroelectrolíticas, pero tiene una ventaja y es que yo puedo vigilar el drenaje, puedo estar drenando pus porque usualmente los catéteres, estos catéteres se pueden tapar con pus y la pus es muy espesa, se puede tapar. Yo puedo vigilar ese drenaje, puedo hacer lavado, hacer flush continuamente y tiene una característica por encima de las convencionales y es que en las obstrucciones malignas tiene menos tasa de obstrucción. En las obstrucciones malignas y liares, las prótesis convencionales tienden a obstruirse más fácilmente. Entonces, digamos que si uno tiene una obstrucción iliar maligna, debería dejarle estos catéteres y estar haciendo flush y lavados. Bueno, este es el paciente que vimos anteriormente, ese paciente lo drenamos, le colocamos un estén y lo llevamos debido a que tenía disfunción orgánica múltiple y lo llevamos a un segundo acto donde ya ven, el paciente ya tenía papilotomía, vemos un cálculo grande y la viabilidad distal era muy angosta. Este paciente es un caso especial porque lo llevamos a litotripsia, era un cálculo que era una desproporción entre el tamaño del cálculo y el colegio covistal y decidimos llevarlo a litotripsia por conagioscopia. Y ustedes ven acá pues la salida de los fragmentos ya con una viabilidad sin pus. Bueno, ¿cuándo se podría hacer esfinterotomía? Porque hasta el 2018 todos decíamos que drenelo rápidamente, coloque una prótesis, no le haga esfinterotomía y ya hay estudios donde dice que se puede realizar cuando la colagitis se le debe moderada y la idea de hacerle esfinterotomía es que yo pueda resolver el caso inmediatamente, es decir, que yo veo un cálculo, ese cálculo lo puedo resolver, hago una esfinterotomía rápida y hago la extracción del cálculo. Eso ¿en qué beneficia? Uno, disminuye estancia hospitalaria, disminuye el tiempo de los síntomas del paciente y lo otro pues obviamente deja menos procedimientos, menos intervenciones, menos colongeografías. ¿Cuándo evitarlo? Los pacientes que tienen anticoagulación, antigregación, disfunción orgánica múltiple, con coagulopatía y con la gitis severa porque el riesgo de hemorragia sí se eleva por encima de los estándares. Y estos son los estudios donde se compara los dos, cuando hacer escroterapia más endoterapia o solo una prótesis donde vemos que la tendencia a la hemorragia sí es mayor cuando hago terapia combinada pero el tiempo de estancia hospitalaria es menor con disminución de los costos. Y acá en cuanto a ya como tal efectos adversos y esos, cuando excluimos la hemorragia los eventos adversos en general son muy parecidos. Entonces, ¿cuándo considerarla? cuando el paciente tiene colagitis leve moderada no hay anticoagulación no hay antiegregación y no tiene coagulopatía. Bueno, en cuanto a la segunda línea de drenaje tenemos el drenaje coguiado versus la colangiografía transparitohepática. Aquí no me va a demorar mucho, realmente si ustedes ven acá la tasa de éxito de los procedimientos es muy similar pero depende de la experticia de quien lo haga. Si ustedes tienen un radiólogo muy bueno que haga colangitis transparitohepática si tu tasa de éxito sea la mayor del 95 utilicen el radiólogo. Si tienen un ecografista endoscópico muy bueno cuya tasa de éxito en el drenaje sea por encima del 90% pueden utilizarlo. ¿Cuál de los dos? Cualquiera de los dos. Si ustedes ven la tasa de eventos adversos es muy similar en algunos casos se vio mayor tasa de eventos adversos con la colangiotransparitohepática sobre todo asociada a dolor y a fístulas pero en general los dos procedimientos son equiparables. Tal vez en cuanto a la morbilidad del drenaje externo porque la percutánea deja un drenaje externo genera más morbilidad para el paciente que realmente el drenaje cogeado que se hace un drenaje interno. De esto ¿qué es importante? Entonces en los centros de alto volumen la tasa de éxito es del 90 al 100% del drenaje cogeado pero en centros donde no hay buena experticia el drenaje puede bajar al 67.2 y si es un paciente que está crítico estamos perdiendo tiempo. Bueno tiempo hidrául para drenaje las guías usualmente saben que debería ser menor de 48 horas siempre se habla de las 48 horas Tokio habla de 48 horas pero han salido nuevos se han realizado continuamente estudios nuevos buscando ver si tenemos un impacto en esa mortalidad del 10% haciendo drenajes más rápidos. Entonces ¿qué tenemos? El doctor Mulki hizo un estudio donde él veía que si el drenaje se hacía antes de las 48 horas que considera como emergente había un impacto tanto en la readmisión hospitalaria a los 30 días un impacto en la disminución de la mortalidad hospitalaria y una disminución de la mortalidad intrahospitalaria a los 30 días. Las guías de la ASGES de la Asociación Americana de Endoscopia Digestiva también ellos hicieron su meta análisis donde hay una tendencia a una disminución de la mortalidad a los 30 días cuando se hace el drenaje emergente considerado como 48 horas. También hay una disminución de la estancia hospitalaria una tendencia a disminución de la estancia hospitalaria pero han salido nuevos artículos donde quieren realmente definir si realmente tenemos que esperar estas 48 horas o no si adrenamos a las 12 horas 24 horas hay un impacto o no. Este es un estudio del doctor Liu donde él toma pacientes que fueron llevados 915 pacientes que fueron llevados con la angiografía endoscópica o apercutánea y donde él dice tomó pacientes que se drenaron a las 12 horas 12-24 horas todos son retrospectivos a las 24-48 horas o más de 24 horas 24 horas y que encuentra que hay pacientes que se benefician del drenaje biliar cuando tienen con la angitis aguda cuando esos pacientes tienen algún compromiso neurológico cardiovascular y el doctor este es otro estudio chino para terminar donde demuestran que hay un beneficio en la sobrevida cuando el drenaje se hace a las 48 horas lo cual ya lo vimos pero que si yo logro hacer drenajes tempranos antes de las 24 horas en pacientes con colagitis a grado 1 o grado 2 la distancia hospitalaria se disminuye notablemente y eso es una distancia hospitalaria que está más o menos entre 5 a 9 días son 4 días de distancia y disminuye los costos esto es lo que tenemos cuando nos demoramos en 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 drenar esto es la cuando se va corriendo la curva y la mortalidad y para al finalizar cuando hay anatomía gástrica alterada que tenemos pacientes con bypass gastrectomías gastrectomías parciales el método que tenemos es la la enteroscopia asistiendo con la geografía retrograndoscópica y si ustedes ven acá en centros experimentados las tasas de éxito son muy buenas son excelentes es como una motivación a los endoscopistas a a seguir haciendo con la geografía retrograndoscópica por enteroscopia con la pericia realmente se logra tenemos muy buenas tasas de éxito para finalizar entonces la colagitis aguda es una entidad mortal si no es un diagnóstico y tratamiento oportuno el tratamiento y drenaje la vida biliar emergentes han disminuido la mortalidad y posiblemente la tendencia es que entre más oportunos seamos más emergentes seamos la mortalidad va a ir disminuyendo la primera línea es la con la geografía retrograndoscópica menos morbilidad buena tasa de éxito la segunda línea puede ser ecogiado o transferito hepático muy buena tasa de éxito un poco más de de morbilidad pero depende del centro y la experiencia de los médicos que hagan esos procedimientos y para terminar los pacientes que no responden al tratamiento médico inicial o con colagitis severa deben ser llevados lo más rápidamente posible al drenaje al drenaje biliar muchas gracias muchas gracias doctor Sepúlveda excelente charla continuando con el programa ahora viene la última charla de este primer segmento el doctor Javier Hernández va a hablar sobre insuficiencia hepática aguda el doctor Javier Hernández médico general de la Universidad del Cauca especialista en medicina interna gastroenterología y endoscopia digestiva de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá máster en epidemiología clínica de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá máster en enfermedades hepáticas hospital clínico de la Universidad de Barcelona docente investigador de la Universidad del Magdalena presidente de la asociación colombiana de hepatología 21-23 adelante doctor en aras del tiempo y que vamos como un poquito colgados darle las gracias a Fabián Juliado presidente de la asociación colombiana de gastroenterología al comité organizador por la invitación y pues no puedo venir a Cali sin darle las gracias también a un amigo a Julio Hooker por su hospitalidad en esta ciudad entonces vamos a hablar de insuficiencia hepática aguda he querido dejar entre comillas la palabra insuficiencia porque como verán tenemos algunas dificultades a veces para ponernos de acuerdo en realmente cómo debemos mencionar o cómo debemos denominar a la falla hepática aguda y realmente eso a qué corresponde esto es lo que presentaré hoy les mostraré un caso clínico luego hablaremos de definición algunas implicaciones que tiene desde el punto de vista pronóstico de esas definiciones etiología cuál es el abordaje diagnóstico de estos pacientes y cuál es el manejo pretrasplante que hacemos en los pacientes con falla hepática aguda nuestro caso clínico es un joven de 18 años estudiante de noveno grado procedente del área rural del departamento del Magdalena en la costa norte de Colombia que fue remitido al hospital universitario por un cuadro de tres días de deposiciones diarreicas había estado con náuseas con vómito con dolor abdominal una orina hipercoloreada y de dos días había comenzado a presentar ictericia en ese momento deciden remitirlo cuando se interroga al paciente de manera muy juiciosa encontramos que no tenía fiebre que no tenía episodios previos similares que no había patología previa relevante no fármacos no alcohol mejor dicho era un joven muy sano hasta ese momento llegó deshidratado tensión arterial de 160 icterico abdomen normal neurológico completamente normal y los laboratorios lo que nos mostraban era una elevación de las transaminasas una bilirruina total en 15 con predominio directa gama glutamil y fofatos alcalina elevadas como marcadores de colestasis una creatina que estaba en 1,8 que se asoció más al cuadro de compromiso pre-renal por la deshidratación un INR en 1,4 y una ecografía abdominal completamente normal 48 horas posterior al ingreso el paciente ya estaba más hidratado pero comienza a tornarse ansioso se observaba bradic psíquico bilirruina total ya estaba en 21 y teníamos un INR que estaba en 1,8 y eso pues nos preocupó mucho más llegaron los familiares y ampliamos la historia clínica cuando logramos ampliar la historia clínica lo que encontramos es que este joven en compañía de sus compañeros de colegio se había ido a los potreros cercanos a su municipio y habían comenzado a consumir este producto vegetal este producto es un árbol de casi 40 metros se llama lecitis ollaria se conoce como hoyeto como coco de mono probablemente ustedes lo conozcan más en la parte ornamental en algunas áreas del país lo utilizan como pequeñas materitas para adornar y en el Magdalena hay un proyecto que está liderado por la que está liderado por la parte pública del departamento y también por la embajada de Suiza en donde toman esta esta almendra que sale de allí y la procesan y la procesan porque de hecho la mandan al valle del cauca para que se siga todo el proceso y la procesan porque este producto es rico en selenio este árbol crece en zonas muy ricas en selenio absorbe el selenio y el selenio orgánico en altas concentraciones no es comestible no es comestible y se utiliza para extraer selenio y demás entonces ya con esta información adicional con todos los laboratorios iniciales negativos de IgM hepatitis A IgM anticorepatitis B el antígeno de superficie negativo también habíamos hablado lectospira dengue este invar prueba rápida detección de antígeno COVID y también se había hecho una PCR para COVID porque recuerden que posterior al ingreso del SARS-CoV-2 en nuestras vidas y con toda la pandemia es un virus que afecta muchos sistemas incluido el hígado y puede ser y está descrito como una causa de falla hepática aguda entonces cuando tengamos un paciente en que sospechemos falla hepática aguda dentro del algoritmo diagnóstico ya es necesario que incluyamos la evaluación de SARS-CoV-2 entonces pasamos de un paciente que inicialmente lo teníamos catalogado como una injuria hepática aguda también se le dice hepatitis aguda grave hepatitis aguda severa ¿sí? a una insuficiencia hepática aguda grave entonces ya la palabra grave nos connota el concepto de falla hepática aguda que lo caracteriza acá para que lo categoricemos de esa manera el hecho de que tiene un INR mayor de 1.5 y que ya estaba haciendo cambios de una encefalopatía grado 1 el paciente había estado ansioso lo veíamos bradisíquico y en ese momento pues la etiología probable era una hepatotoxicidad por lecitis hoyaria y se indica traslado a UCI porque hasta ese momento estaba siendo manejado en sala general se inicia en acetilcisteína porque en acetilcisteína no es solo para los pacientes con hepatotoxicidad o falla hepática por acetaminofén ya lo veremos en qué grupo en qué grupo tiene algún beneficio el uso de la en acetilcisteína y manejo en un centro con opción de trasplante hepático entonces vamos un poco a las definiciones y qué implicaciones pronósticas tienen estas definiciones entonces nosotros hablamos de falla hepática aguda falla hepática aguda los españoles hablan de insuficiencia hepática aguda grave le adicionan la palabra grave para hacer referencia a este grupo de pacientes que tienen una pérdida súbita de la función hepática son pacientes previamente sanos sin una hepatopatía de base en donde tienen una alteración de la coagulación con INR mayor de 1.5 y aparece encefalopatía el requerimiento de la presencia de encefalopatía es en adultos porque en niños aunque no estamos digamos en un foro pediátrico recordarles que en niños no es necesario que esté la encefalopatía entonces cambian un poco los puntos de corte del INR pero no se requiere la presencia de encefalopatía para el diagnóstico de falla hepática aguda en niños hay un grupo de pacientes que pueden tener una enfermedad hepática previa es decir no sobre un hígado sano pero que estamos haciendo un diagnóstico de nuevo y también los consideramos dentro del grupo de falla hepática aguda quienes son esos enfermedad de Wilson pacientes con una reactivación de hepatitis B es decir ese paciente que veníamos en seguimiento que estaba de pronto en tratamiento de hepatitis B y de pronto hace un flare una reactivación donde comenzamos a ver que comienza a elevar transaminazas prolonga el INR y hace encefalopatía el otro grupo es el grupo de los pacientes con hepatitis autoinmune porque es importante que nosotros conozcamos este grupo de pacientes no es una enfermedad frecuente la falla hepática aguda no es una enfermedad frecuente la incidencia es de 1 a 6 casos por millón de habitantes cada año estos son los otros términos que se utilizan para denominar la falla hepática aguda insuficiencia hepática aguda grave falla hepática fulminante necrosis hepática aguda necrosis hepática fulminante hepatitis fulminante pero preferimos unificar criterios y quedarnos con el término de falla hepática aguda o en su efecto insuficiencia hepática aguda grave y estos son los periodos de tiempo que son fundamentales que nosotros tengamos presentes entonces acá vamos a hablar vamos a hablar de una fase hiperaguda y los tiempos están dados por desde el momento en que aparecen los síntomas o la ictericia hasta el momento en que aparece la encefalopatía entonces cuando ha pasado menos de una semana entre la aparición de la ictericia y la encefalopatía nosotros vamos a hablar de una falla hepática aguda hiperaguda cuando estamos entre una semana y cuatro semanas hablamos de una falla hepática aguda y cuando estamos por encima de las cuatro semanas pero menos de las 26 hablamos de una falla hepática subaguda por encima de ese periodo de tiempo de 26 semanas ya comenzamos a hablar de una enfermedad hepática crónica relevante e importante que cuando estamos ante una falla hepática hiperaguda las etiologías más frecuentemente son por acetaminofén o por hepatitis virales entre esas la hepatitis aguda por virus A nosotros estamos acostumbrados a pensar en la hepatitis aguda por virus A recordamos que es una infección de transmisión fecal oral y también recordamos que la hepatitis E de enano es una infección de transmisión fecal oral pero muchas veces se nos olvida buscarla es más a veces en nuestras instituciones cuando pedimos una IgM contra hepatitis E nos llaman del laboratorio y deciden doctor ¿está seguro? ¿no se equivocó? ¿está seguro qué es lo que está pidiendo? entonces ya realmente nuestra capacidad a nivel nacional de laboratorio clínico tenemos capacidad instalada para procesar IgM de hepatitis E entonces pídanla y seguramente que vamos a comenzar a crear una casuística de pacientes con hepatitis E que antes no lo pensábamos antes no lo diagnosticamos porque hasta el 0.5% de estos pacientes con hepatitis E aguda pueden complicarse el virus de hepatitis B hace parte más de las etiologías agudas y en subagudas pues habitualmente es por drogas diferentes al acetaminofén la etiología varía de acuerdo a la región del mundo que se analice en Europa y Estados Unidos es más frecuente la etiología por acetaminofén tienen también casos que no logran por más estudios que hacen por más serologías virales por más pruebas metabólicas que hacen no logran llegar al diagnóstico aproximadamente un 14% de los casos ahí hablamos de una hepatitis indeterminada en nuestro país esa etiología criptogénica o indeterminada sube un poco más y en Japón y Asia a diferencia de los otros de Europa y Estados Unidos en Japón y Asia pues la prevalencia es más frecuente o la etiología es más frecuente por hepatitis hepatitis virales siendo acetaminofén solamente un 10% y las injurias hepáticas inducidas por droga el DILI es también un porcentaje importante en ese país para Colombia y estos son datos del grupo de la Antioquia de la Universidad de Antioquia ellos lo que más encontraron dentro del grupo de falla hepática aguda fue pacientes con criptogénica es una etiología que no se logró aclarar los pacientes con virus de hepatitis B y la hepatitis autoinmune es una entidad que debemos pensar en este grupo de pacientes especialmente en pacientes menores de 40 años esta gráfica acá les muestra que debemos estar pensando siempre que nos enfrentemos a un paciente en drogas entre esas acetaminofén los antituberculosos pero también fenitoína carbamazepina prácticamente cualquier fármaco que el paciente haya consumido bajo prescripción médica o por automedicación en los últimos seis meses se convierte en sospechoso hay algunas etiologías vasculares con el buquiari la hepatitis hipóxica también durante el embarazo pensar en la hepatitis E pensar en el hígado agudo graso del embarazo en el síndrome de gel y otras enfermedades pues como la enfermedad de Wilson son todas estas patologías a considerar relevante la historia clínica muchas veces nos toca interrogar al paciente interrogar a los familiares tratar de evaluar la posibilidad de que sea una ingesta de medicamentos con ideación suicida o de autoagresión y en ese grupo de pacientes pues la historia clínica a veces nos aporta información cuando no tenemos información sobre la etiología por ejemplo no tenemos claro que sea una etiología viral hepatitis B o por herpes simple que podamos darle un tratamiento específico a ese grupo de pacientes hay que considerar los candidatos para el uso de la N-acetilcisteína los síntomas son inespecíficos no nos van a permitir aclarar una etiología realmente el paciente se comporta como todos los pacientes con hepatitis aguda que habitualmente vemos pero lo llamativo acá es la posibilidad de que el paciente presente encefalopatía digamos el síntoma que nosotros nos va a marcar pronóstico en este grupo de pacientes y el cual debemos estar siempre vigilantes con relación al examen físico buscar estigmas de enfermedad hepática crónica las lesiones en piel las vesículas que nos pueden hacer pensar en herpes o nos pueden hacer pensar en varicela zoster pero no necesariamente están a veces tenemos casos con serología o carga viral confirmada de etiología por herpes y nosotros no tenemos el antecedente de las lesiones en piel la presencia de dolor abdominal hepatomegalia y asitis de inicio súbito en un paciente con falla hepática nos debe hacer pensar en un bukiari entonces debemos evaluarlo y muchas veces ayudarnos del oftalmólogo para que haga el examen con lámpara de hendidura especialmente en los pacientes menores de 40 años si la enfermedad de Wilson está dentro de la sospecha como ven acá en el cuadro de la derecha esto es todo lo que ustedes hacen cuando ven un paciente con hepatitis aguda hepatitis aguda que de pronto está comenzando a prolongar tiempos de coagulación a prolongar el INR entonces tenemos que a veces en nuestro sistema de salud los reportes de algunos laboratorios se demoran ya quisiera uno que pide anticuerpos antimúsculo liso anticuerpos antimitocondria etcétera y que le lleguen al día siguiente en las 24 horas si eso fuera así y si nuestro sistema nuestra institución lo permite y es tan rápida en el reporte de laboratorios pues nosotros vamos a poder hacer un abordaje diagnóstico escalonado es decir no vamos a pedir todo el mismo día que estamos sospechando la falla hepática aguda como desafortunadamente no ocurre así la mayoría de las veces nos vemos abocados a pedirle desde el primer día que estamos sospechando la falla hepática aguda toda la batería de laboratorios en este grupo en este grupo de pacientes que incluye como lo ven allí también la medición de celuloplasmina de cobre sérico y también de cobre urinario una unas palabras acá con relación a esta parte de diagnóstico y es que la celuloplasmina la celuloplasmina que nos hace pensar en enfermedad de Wilson cuando está baja cuando está por debajo de 20 también puede estar baja en otras causas hasta en el 50% de otras causas de falla hepática aguda es decir la celuloplasmina no es completamente específica de enfermedad de Wilson en falla hepática aguda nos puede ayudar los niveles de cobre sérico y el cobre elevado en orina eso sí que nos puede ayudar lo otro es hacer hemocultivos cultivos para hongos urocultivos tamizajes para tóxicos y las imágenes las imágenes diagnósticas en las imágenes diagnósticas dadas las características de estos pacientes y que muchos de ellos van a hacer edema cerebral que es mejor no estar haciéndoles procedimientos invasivos como endoscopias como CEPRES muchas veces nos toca estar atentos para que a este grupo de pacientes que tienen una ictericia virilirubina de 20 y pico que tiene una fostasa alcalina elevada que nos está hablando de colestasis a veces el grupo de cuidado intensivo o los colegas que están allí quieren hacerle no venga hagámosle una CEPRES porque es que de pronto esto es una etiología obstructiva hombre no es obstructiva el paciente se está comportando como una falla hepática aguda creámosle en ese momento a la ecografía si es necesario repitamos la ecografía para decirle solamente al radiólogo solo necesito que te dediques a evaluarme la vía biliar dame tranquilidad que esta vía biliar está normal por ecografía para no tener que someter a estos pacientes a procedimientos bajo sedación bajo anestesia la biopsia hepática es útil en algunos casos especialmente cuando se está pensando en hepatitis en hepatitis autoinmune o para descartar malignidad si está la disponibilidad en el centro de hacer biopsia tras yugular pues es el método es el método de elección por todas las complicaciones de sangrado que estos pacientes puedan tener cómo es el manejo pretrasplante de estos pacientes entonces los pacientes rápidamente progresan a muerte de que mueren estos pacientes de falla orgánica múltiple de sexis o de hipertensión endocraniana entonces esas son las tres cosas que nosotros debemos estar vigilantes falla orgánica múltiple de sexis o de hipertensión endocraniana entonces vamos a estar atentos la tomografía si ya el paciente tiene presencia de edema cerebral cómo vamos a ver el manejo habitual del edema cerebral en cuidado intensivo el manejo antibiótico estar cultivando al paciente o al menor indicio de que hay un proceso séptico concomitante iniciar el cubrimiento antibiótico todos estos pacientes deben estar manejados en unidad de cuidado intensivo en un sitio que tenga la opción de trasplante hepático donde se pueda comenzar a hacer la lista de chequeo de trasplante la valoración multidisciplinaria someterlo a una junta de trasplantes que quede en lista de trasplantes y pues ya todos sabemos que estos pacientes con falla hepática aguda entran como alerta cero o urgencia cero para que el siguiente órgano disponible se le destina a este grupo de pacientes pero no todos los pacientes con falla hepática aguda van a trasplante y esto es bueno saberlo también porque si uno está en un centro que no tiene la opción de trasplante hepático entonces saber realmente a quienes debo derivar o no entonces los pacientes en los que se detecta un síndrome hemofagocítico los pacientes que tienen una enfermedad linfoproliferativa que ya se les detectó un linfoma y que esa es la causa de la falla hepática aguda o por ejemplo un paciente con etiología infecciosa malaria lectospira etcétera en donde es un compromiso sistémico y no solamente la falla del hígado pues no son pacientes candidatos a trasplante durante la fase del manejo pretrasplante de estos pacientes un 40 hasta un 40% de los pacientes con el manejo de cuidado intensivo puede resolver la falla hepática aguda y no requerir trasplante hepático esto es bueno y malo por otra parte porque nos ponen la disyuntiva de decir de decidir a quien trasplanto por el riesgo del mal pronóstico versus a quien me quedo observándolo y si de pronto quedarme observando y no trasplantar a un paciente de manera temprana o enlistarlo en trasplante pues va a hacer que el pronóstico sea posteriormente peor considerar las contraindicaciones de trasplante que ya lo mencionamos estas son las dosis de N-acetilcisteína que se utilizan a 150 miligramos por kilo en la primera hora y luego las dosis que vengan allí por una duración completa de 72 horas y esta es la gráfica que les mencionaba de por qué utilizar N-acetilcisteína no solamente cuando la etiología es acetaminofén entonces acá lo que se ve es que el grupo el grupo que tiene encefalopatía hepática encefalopatía hepática uno o dos es decir en etapas tempranas de la falla hepática aguda realmente se benefician del uso de N-acetilcisteína con el mismo protocolo que para la intoxicación por acetaminofén hay unas medidas específicas la reanimación hídrica ojo a las glucometrías seriadas porque estos pacientes pueden hacer pueden hacer hipoglicemias y entonces hay que estar muy atentos para tratar de mantener glicemias o glucometrías alrededor de 150 el manejo de la encefalopatía importante saber que debemos proteger vía aérea si es un paciente que ya está en encefalopatía grado 3-4 por favor no lo remitan al centro trasplantador sin haber protegido la vía aérea ese es un paciente que debe intubarse en el centro de remisión y llegar con protección de vía aérea porque va a ser más difícil lograr eso durante el traslado evitar casi que todos los fármacos cuando hay falla hepática aguda tratamos de no poner ningún fármaco que no sea imprescindible si es una etiología por virus de hepatitis B aquí sí que esa que esa etiología aguda o sea una hepatitis B aguda se le da tratamiento desde el comienzo en el contexto de falla de falla hepática aguda si es por autoinmunidad el uso de corticoides y si no hay una respuesta en los primeros 5 o 7 días se debe considerar su suspensión el el edema cerebral el manejo habitual de UCI con el uso del con el uso de manitol en algunos casos es necesario inducir coma el monitoreo de presión intracanadana no siempre es necesario no siempre es necesario pero hay un grupo de pacientes especialmente los pacientes con encefalopatía hepática severa que tienen mayor mayor riesgo de complicaciones lo lo nuevo lo más reciente es la plasmaféresis en este grupo de pacientes es útil y se utiliza en las unidades de cuidado intensivo en pacientes con falla hepática aguda el riesgo o la probabilidad de recuperación espontánea pues es más fácil es más esperable en los pacientes que tienen encefalopatía hepática grado 1 o grado 2 en los pacientes que están entre grupos de edad entre 10 y 40 y 40 años hay unos criterios de trasplante que son los criterios de que nos que nos ayudan a definir que son los del King College que están disponibles y todos los tenemos a la disposición para consultarlos y son los que nos permiten evaluar qué pacientes se deberían trasplantar ya para finalizar estos son nuestros mensajes relevantes sentí que los 20 minutos corrieron corrieron muy rápido pero bueno ya estamos en la parte final y este falla hepática aguda compromete la vida son pacientes que evolucionan muy rápido muy rápido se deterioran rápidamente así que no debemos esperar ese paciente que tiene hepatitis aguda severa que ya está prolongando el INR aun cuando no ha hecho encefalopatía debemos buscar la remisión en un centro trasplantador la evaluación diagnóstica simultánea con la remisión recuperación espontánea un 40% y el tratamiento de elección en el grupo de riesgo de mala evolución es el trasplante hepático muchas gracias muchas gracias doctor hernández por la excelente charla hemos terminado el segmento primer segmento de la mañana de todas maneras vamos a hacer unas preguntas en tiempo corto en aras del tiempo que llevamos doctor juliao primero felicitar a los cuatro conferencistas excelentes conferencias yo creo que esta sesión me acuerdo había una charla en la semana digestiva que se hace en Estados Unidos americana sobre que dice cuando tienes que ir a las 3 de la mañana al hospital o sea es como que todos han enfocado un poquito a eso y las charlas están muy interesantes con eso y ahora es una pregunta a la doctora Juliana con respecto a bien concreto es cuando tiene que ir a las 3 de la mañana al hospital en un caso de sangrado digestivo alto y lo segundo es en caso de usar inidor de hombre protones intravenoso continuo intermitente u oral gracias pues las guías realmente la americana y la europea que fueron las que más revisé y el estudio del lado muestran como el riesgo de resangrado y la mortalidad yendo a hacer una endoscopia antes de 6 horas no es diferente a hacerla temprana que te da un rango de hasta 24 horas entonces digamos que si yo tengo un paciente inestable que no responde a la reanimación y esto no lo mencionan las nuevas guías es que ya ni siquiera contemplan ese escenario insisten en que hay que estabilizar el paciente y esto lo mencionan más las guías previas de anal of internal medicine si no responde a la reanimación y sigue inestable 12 horas porque hacerla antes de 6 horas es considerada una medida desesperada que pone en altísimo riesgo de complicaciones y muerte al paciente y debería ya hacerse en el contexto prácticamente de cuidado intensivo o quirófano entonces ni siquiera ya lo contemplan las nuevas guías hay que reanimar muy bien al paciente definitivamente y la segunda pregunta lo de cuando usas el omeprasor si lo usa intermitente lo usas intravenoso lo usas oral o lo usas continuo cuando el paciente llega 80 miligramos en bolo y después ya hay un meta análisis que mostró que lo puedes dejar en infusión continua 8 miligramos hora antes de la endoscopia o lo puedes dejar cada 12 horas y no hay diferencia y eso en términos de costos y de la bomba de infusión es importante después de la endoscopia tú debes dejar al paciente protegido y lo puedes dejar con infusión o lo puedes dejar cada 12 horas bolo 40 miligramos cada 12 horas e incluso ya la guía europea dice que lo puedes dejar oral porque tenemos también meta análisis que han mostrado que no hay diferencia entonces pacientes jóvenes que se hizo buen control de sangrado que están tolerando vía oral porque no dejar el medicamento oral nos ahorra costos y pues hay que dejar el paciente hospitalizado en estigmas de alto riesgo de sangrado 72 horas observarlo 72 horas gracias la otra pregunta la otra pregunta es para el doctor Oscar Angarita Oscar excelente me encanta a mí me encanta mucho ese tema de intoxicación por cáustico es una tragedia lo que tú dices como empezaste tu conferencia y me gusta mucho ese artículo del ANSES de 2017 yo lo revisé y eso me cambió un poco como el panorama en manejar la intoxicación por cáustico pero tú colocas en el algoritmo de que si tú haces el TAC antes casi que si es 1 y 3 te evitas la endoscopia 1 porque no tienes que hacerle nada más y 3 porque está perforado y antes puede hacer daño con la endoscopia o sea la pregunta es o sea ¿por qué siempre endoscopia? ¿por qué no de pronto individualizar y decir mira este es para TAC este es para endoscopia? porque la sensación que nosotros tenemos cuando hacemos disponibilidad y todo es que siempre lo que tú dices siempre endoscopia siempre endoscopia y yo creo que no siempre es endoscopia no sé qué opina con respecto a eso o sea cuándo TAC cuándo endoscopia de entrada porque porque a veces siente uno que en estos casos y el aspecto desde que uno entra en la boca de la parte de hipofarín es terrible entonces de pronto meterse a hacer daño entonces ¿cuándo tú dirías este paciente mejor hacerle un TAC o cuándo este paciente definitivamente mejor hacerle endoscopia? bueno sí esa pregunta es muy buena porque ese es el núcleo de lo que vamos a hacer en la gran mayoría de pacientes donde la incertidumbre es muy grande miren ustedes que el último artículo que revisé en la charla que es el del 2022 tiene una ventaja y es que cuando uno basa el enfoque en la presencia de los predictores clínicos más importantes se está orientando el manejo basado en el riesgo entonces si yo sé que es bajo volumen debo tener una historia completa bien hechecita sé que es no intencional bajo volumen y no tiene síntomas faringios ni siquiera TAC ni siquiera endoscopia si es alto volumen o un cáustico muy potente o hay síntomas antes de pensar en TAC o en endoscopia me puedo apoyar en la química sanguínea que era lo que decían lo que postulaban los doctores de Valencia tiene neutrofilia y tiene acidosis el peor escenario ese paciente lo llevan a TAC no a endoscopia si tiene una de las dos puede ir a TAC o endoscopia en forma indiferencial porque ese es el grupo de la cierto de acuerdo a si no hay contraindicación para la endoscopia por tiempo ahora esto es importante tiempo para los doctores de Valencia fueron seis horas fueron seis horas no doce no veinticuatro que a veces es lo que nos sucede a nosotros entonces yo creo que nosotros cada vez tenemos que ser más juiciosos y estamos haciendo menos endoscopias también por eso yo he tenido la oportunidad de enterarme de cáusticos en el hospital que nunca me los interconsultaron nunca supimos porque de entrada el emergenciólogo se lo llevó para TAC y con el TAC hizo todo tomó la decisión de todo entonces digamos que ese es el grupo y al paciente que tiene el peor escenario el volumen de ingesta el cáustico potente síntomas neutrofilia acidosis ese sí va solo a TAC ese sí solo va a TAC porque ese muy probablemente es el que tiene el peor escenario y puede estar perforado perfecto muchas gracias y ya estoy muy preguntando pero bueno doctor Rincón cuando en un paciente con sangrado bajo o sea uno dices o sea o tú dices este paciente sí puede esperar una colonoscopia porque la impresión siempre cuando uno lo llaman por esto por eso que digo la llamada a las 3 de la mañana a 2 de la mañana es el médico a veces piensa que es que uno entra y el paciente sangrando y que puede hacer maravillas con la colonoscopia y sin preparación y todo o sea cuando decides tú decir este paciente de protopangiografía parteriografía cuando cuando lo puedo preparar para colonoscopia como lo preparas cuando te puede esperar o no o sea y lo otro es si haces siempre endoscopia en todo sangrado digestivo bajo o sea porque es la otra o sea siempre hay un porcentaje pequeño cierto de paciente con sangrado digestivo bajo que es alto entonces eso hay que tenerlo en cuenta si siempre haces endoscopia o pasa sonda o no sé ¿qué opinas? Muchas gracias Fabián por la pregunta la decisión la de la estabilidad del paciente si el paciente ingresa inestable y no responde a la reanimación hídrica básica ese paciente debe ir a angiotac y si el angiotac es positivo o a angiotac digamos que hay la respuesta del paciente de las 2 de la mañana doctor está inestable no la respuesta no es hagámosle una colonoscopia urgente y preparémoslo en esas condiciones digamos que basados en la evidencia uno tendría o debería manejar el paciente con sangrado digestivo masivo que ese pues también incluye la estabilidad o inestabilidad hemodinámica pensando que pudiese tener una hemorragia alta en un 25% de los pacientes con sangrado masivo y esos pacientes pues deberían ir a endoscopia inicialmente sin esperar la preparación sin embargo pues la la propuesta para sangrado alto también es la misma hacer arteriografía y hacer reangiotac incluso para fuentes altas o incluso en intestino medio y llevar la embolización dirigida por arteriografía si el paciente tiene un sangrado significativo si es un sangrado de volúmenes altos y muy agudo pues hay que pensar en hemorragia alta y pues digamos que antes de hacer la colonoscopia pues se le hace la endoscopia en el mismo tiempo y si no tiene nada pues se avanza hacia tracto inferior eso es más o menos lo que se hace la preparación que es en la mayoría de pacientes y en el paciente que está consciente y que puede ingerir la preparación utilizamos alto volumen polietilenglicol si el paciente pues no está en las condiciones se le pasa una sonda y se y se prepara con polietilenglicol no hay evidencia con preparaciones de bajo volumen al menos que yo haya que yo haya encontrado Gracias Yo quisiera hacer una pregunta Juliana ¿Qué opinas sobre el uso del clipe obesco como primera línea del manejo de sangrado digestivo alto y si tienes alguna prelección sobre si es traumático o traumático? La guía europea sobre todo ya empieza a considerarlo en primera línea en lesiones difíciles mayores de 2 centímetros con tejido fibrótico excavadas vasos grandes ya lo tiene justificado lo que pasa es que nos faltan ensayos clínicos bien controlados para tener digamos la mejor evidencia y en nuestro medio yo lo veo difícil porque incluso a veces conseguir los clips convencionales es una odisea entonces pues es muy lindo pero complejo mira que bueno está el traumático y está el traumático en 4 puntos y está el hexagonal que es el padlock que tiene todas estas agujas entrando esto inicialmente fue las primeras experiencias hace 10 años fue más con cirugía endoscópica para perforación manejo de perforación en ESD entonces yo creo que apuntaba más hacia allá y el traumático es mejor si el tejido de verdad es un tejido muy fibrótico es ahí donde la predilección sería el clip que tiene estos dientes que agarran el tejido la idea es no lesionar el tejido esto no tiene por qué lesionar el tejido bueno alguna pregunta doctor Rincón ¿al cuánto tiempo hace usted repetir una nueva colonoscopia que ya la primera no fue concluyente ¿al cuánto tiempo la hace repetir? o no la repite digamos que en la literatura no está contemplado repetirla hay pacientes que como hablamos hace un rato la mayoría dejan de sangrar espontáneamente y el problema es cuando resangran entonces al resangrar pues digamos que la probabilidad de que ese paciente al resangrar tenga un tercer resangrado o no pare espontáneamente pues ya es más baja y ese paciente deberíamos intentar encontrar un estigma de alto riesgo que permita hacer un tratamiento dirigido al divertículo si es el caso o a la angiectasia si se documenta poderle dar manejo endoscópico en la segunda sí sin duda alguna en la primera casi todos paran espontáneamente entonces no se requiere uno nuevo si obviamente la preparación fue adecuada si no fue adecuada y pensamos que la visualización de la mucosa no fue no fue satisfactoria pues ese paciente probablemente va a necesitar una nueva cronoscopia muchas gracias ¿alguna otra pregunta? doctor Juker bueno esta es la última pregunta para pasar ahora al refrigerio una pregunta para el doctor Hernández no es una pregunta académica sino práctica ya que él está como presidente de la sociedad colombiana de patología y es una persona que hace gran labor social en poblaciones como la costa atlántica por ejemplo cuando tengamos un caso de falla hepática en San Andrés ¿cómo cómo es el manejo en el escenario real en Colombia y que si esto tiene muchas trabas para estos pacientes Gracias Julio hay muchas dificultades administrativas para hacer que estos pacientes lleguen a un centro trasplantador eso creo que todos lo hemos sufrido se requiere avión ambulancia es movilizar bastantes recursos pero tan pronto uno detecta un paciente tiene que avisarle a las directivas del centro donde esté su director científico gerente hay que movilizar mientras uno está movilizando la parte médica que ellos estén movilizando la parte administrativa parece ser que dentro de las cosas que vienen viene una figura que se llama hospital padrino y en esas figuras de hospital padrino centros trasplantadores centros de cuarto nivel apadrinarán a instituciones un poco más pequeñas y habrá un canal de comunicación de pronto un poco más directo se prevé por ejemplo que el hospital padrino del hospital universitario de Santa Marta sea la fundación Valle de Lili lo cual para nosotros es una gran alegría muchas gracias gracias bueno pasamos al refrigerio en aras de la brevedad quizá en 15 minutos para que 45 para por fin escuchar la charla del doctor Bejarano de la brevedad